R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente El programa del Presidente Hugo Chávez Frías En vivo Aló Presidente Una transmisión en directo del Presidente con su pueblo Atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas Aló Presidente El programa de todos los domingos con señal libre Vía satélite InterSat 806 Para todas las emisoras del país Buenos días Venezuela Hoy iniciamos el programa número 21 de Aló Presidente Hoy domingo 21 coincidencialmente Estamos en el estudio de Radio Nacional de Venezuela Y transmitiremos conjuntamente con 30 emisoras comerciales de todo el país Buenos días Presidente, buenos días Miguel Ángel, buenos días William Buenos días efectivamente, todo esto ha sido posible por el dinámico equipo social Que trabaja con el primer mandatario En este programa número 21 de Aló Presidente Nos acompañan en el estudio la doctora Isbelia Sequera Presidente del Banco del Pueblo El comandante William Fariñas Presidente del Fondo de Fortalecimiento Social Y el general de brigada Arevalo Méndez Romero Secretario privado de la Presidencia Muy buenos días Presidente Buenos días amigos, buenos días a toda Venezuela Aquí estamos de nuevo Hoy 21 de Noviembre Ya es 21 de Noviembre Juan Ya viene Diciembre Se acabó el año Anoche me comí una yaca Primera yaca Sí, una yaca Marisabel me esperaba con una yaca Muy rica Bueno, espero que todas las familias venezolanas puedan este año Probar la exquisita yaca navideña 21 de Noviembre Y es el programa número 21 Jueguense ese número Habría que jugar Ah Miguel Ángel Número 21 21 lanzamientos Dice yo en el primer inning En La Habana Es que llegué descontrolado Una cosa que realmente a mi poco me pasa De verdad toda mi vida de pitcher Siempre he sido muy controlado Pero Resulta que el montículo allá en La Habana Yo lo notaba muy alto Luego le pregunté al Ompire Y me dijo Es que esa es la altura de Grandes Ligas Porque en ese mismo estallo Jugaron contra los Orioles Y lo pusieron a la altura de las Grandes Ligas Que es una altura Este Está un poco por encima de lo normal Creo que 10, 12 centímetros Sí, lo subieron hace varios años Para favorecer a los pitchers Pero como yo estoy acostumbrado A practicar aquí en el campito de Miraflores Que casi no tiene ni montículo Bueno, me sentía demasiado alto Y la recta estaba caminando Estaba más o menos caminando la recta ahí Y estaba yo abusando de la recta Pero que va Dos bases por bolas Y después venía Lourdes Burriel Marquetti Y mesa Imagínate tú Estos señores le daban miedo Yo mire el cielo estrellado La Habana Dije Dios mío Acompáñame aquí En este percance El señor Moreno Que jugaba a la primera base Caramba Cuando usted lo abrazó Se veía como el general Salazar Bueno, tú sabes que ahí me pasó Una anécdota Que se la voy a contar a todos Yo llegué a La Habana Llegamos el día Lunes Y de inmediato Me fui a entrenar al estadio A dar unas carreras Y lanzar unas pelotas Y allá estaban algunos periodistas Y me preguntaron Mire, ¿qué mensajes le tiene usted Al equipo? Bueno, entonces yo dije Para darle más expectativa Al ambiente Que había mucha expectativa Dije, bueno, aquí estoy Con la recta Y la curva La Rahuacochino Que me traigan a Quindelán, si quieren Quindelán Quindelán, bueno Imagínate Tienes el Galarraga de ellos Sí, el Galarraga de allá Mide dos metros Y los batazos que mete Son de 600 pies El Galarraga O Samizosa Cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, pero yo pensaba Que Quindelán No iba a estar en el terreno Pues Y resulta que Fidel lo ha metido Metió a varios Ahí, tú sabes Rencos Y unos gordos Ahí con unas barrigas De almohada Y una chiva postiza Y yo de repente veo A alguien Y ahí yo estaba En primera base Viene un tipo muy alto Gordo Más gordo que Ramarreto Y mete una línea Por encima del short Pero que iba echando candela Y se envasó Pues llegó a primera Y yo voy a felicitarlo Y lo agarro Pero le toco la barriga Y le toco La Gómez Puma Y yo lo miro Y le digo ¿Cómo te llamas tú? Me dice El muerto de la risa Me dice Presidente Yo soy Quindelán Me conseguía el diablo Ahí, chico Me llegó disfrazado Bueno Así que 21 lanzamientos Dice yo En ese primer inning Que fue Dos bases por bolas Empezando Después Fuimos cogiendo El ritmo Y fue un tremendo juego ¿No? Y eso Fíjate que Esa estrategia de Fidel De ir metiendo El equipo El equipo campeón mundial De Cuba El equipo que se enfrentó A los Orioles A partir del sexto inning Empezaron a meterse Uno a uno De esa manera ¿No? Una estrategia Una barriga postiza Y una chiva Y resulta que Bueno Eran las estrellas El short es todo De lo mejor del mundo Así que yo quiero Hacerle un reconocimiento A todo el equipo Venezolano Empezando por nuestro Mánager Remigio Hermoso Que dirigió De manera extraordinaria El juego La estrategia A los relevistas Ese gran pitcher Venezolano Veteranísimo Yo le di un abrazo Cuando le entregué El juego Empatado Pero con tres En base Y un soldado Y obligó a Gurriel A batear Para doble play Un rolling por el short A segunda A primera Y completamos El doble play Y sacamos el cero ¿No? Me refiero a Luis Peñalber Y ahí se mantuvo Luis Luego tuvimos Otro pitcher relevista De los muchachos Que vinieron de Falcón El equipo completo Antonio Armas Que nos acompañó Y Dabalillo Yo me emocioné mucho Con Víctor Dabalillo Dabalillo bateando Le dio tremenda línea Dabalillo El último pitcher Que montó Fidel ahí Lanza 96 millas Me dijo uno de los muchachos nuestros Esa recta no se ve Uno lo ponchó parado Y me dijo No, yo no vi esa recta Bueno, Víctor se ha fajado Dabalillo con sus 60 años A cuesta Con ¿Cómo se llama este pitcher? Creo que Casanova Ese pitcher El último Que nos lanzó Me contó Uno El umpire Que estaba ahí Me dijo Que le había lanzado 17 ponches A los Orioles Allá en Allá en Baltimore 17 ponches Bueno Una recta Endemoneada A 95 millas Bueno Lo cierto es que Terminamos esta Esta gira por Por Cuba Quiero informarle a los Venezolanos La cumbre iberoamericana La novena cumbre iberoamericana Y estuvimos con los jefes de estado De España De Portugal Y de la mayoría De los países de Iberoamérica Haciendo Y dando nuestro mensaje De solidaridad De afecto De integración De integración Y Venezuela Sigue presente En el mundo Y esta es Una de las metas Dentro del proyecto De transición Que venimos manejando Hace ya Bueno Varios años Y específicamente Este año 99 Es recuperar La dignidad El puesto El alto lugar Que tiene que ocupar Venezuela En los países Del continente Y en los países Del mundo Bien Hicimos Varias conversaciones De mucha importancia Intervinimos En En la cumbre Por supuesto Dando nuestras opiniones Acerca de la globalización Nuestra opinión Y nuestra Posición En contra De la corriente Globalizante Que impulsa El neoliberalismo Que pretende Borrarnos del mapa Y por eso Yo lo decía También Antenoche Cuando fui A la asamblea Nacional constituyente A recibir El texto De la nueva Constitución Nacional Esta nueva Constitución Le pone Un freno Al neoliberalismo Y ya hablaremos Más adelante De las bondades De la constitución Nacional Esta constitución De la república Bolivariana Llamo a los Venezolanos Todo el que Tenga buena fe A todo aquel Que le duela El país Todo aquel Que quiera Verdaderamente Que Venezuela Salga De este abismo En el que Hemos caído Vamos el 15 De diciembre A votar Por el Si La nueva Constitución Nacional Es una De las más Avanzadas Del mundo Digan Lo que Digan Los adversarios De siempre Los engañadores De oficio Los manipuladores De 40 años Los que engañaron Al pueblo Venezolano Durante casi Medio siglo Los que han Manipulado Los que han Tergiversado Los que se niegan A los cambios Digan lo que Digan Esta nueva Constitución Es una De las más Avanzadas Del mundo En el orden Social Establece Un código Social De lo más Justo De lo más Progresista De lo más Igualitario Que pueda haber En el mundo En el orden Político Siembra Las bases Para una Democracia Real Para una Democracia Verdadera Para un Equilibrio De poderes Para la Transformación Del poder Judicial Que está Carcomido Por la Corrupción Para el Ordenamiento Del poder Ejecutivo Que cayó En anarquía Con gobernadores Que quieren Hacer lo que Quieran Por allá En sus Regiones Y alcaldes Que no Obedecen A nadie Sino Que se Alzan Allá Como Pequeños Caudillos En sus Regiones Y utilizan Los presupuestos En lo que Quieren Sin Rendirle Cuentas A nadie Un poder Ejecutivo Que tiene Que estar Siempre Cumpliendo Su compromiso Con el Pueblo Y si no El pueblo Le puede Revocar Su mandato Una Una constitución Que establece Un poder Legislativo Completamente Nuevo Se acaba El congreso Y viene Una asamblea Nacional Unicameral Se acaban Las asambleas Legislativas Y serán Sustituidas Por cuerpos Legislativos Democráticos Verdaderos Representativos De los pueblos De cada región Ustedes Amigos De Apure Ustedes Amigos Del Zulia Ustedes Amigos De Monaga De Miranda De Guarico De Anzuategui De Mérida De Táchira De Trujillo De Lara De Varinas De Portuguesa De Guarico De Cogeres De todo el país De Sucre De allá De Nueva Esparta Se van a acabar Esos quistes Podridos Que son las asambleas Legislativas Se va a acabar El congreso Y vamos a crear Un nuevo sistema Político Una nueva manera De elegir gobernadores Una nueva manera De elegir alcaldes De elegir presidente Se establece El periodo presidencial Para seis años Para gobernadores A cuatro años Y la posibilidad De reelección Inmediata Para el presidente De la república Un poder ciudadano Que es lo mismo Que el poder moral Que yo propuse Para defender Los derechos Del pueblo Para estar Controlando La administración Pública Y luchar Pero a muerte Contra la corrupción Un poder electoral En ninguna parte Del mundo Oiganlo bien Hermanos De toda Venezuela En ninguna parte Del mundo Hay una democracia Que tenga Los cinco poderes Que está Ahora Insertando En el nuevo modelo La constitución De la república Bolivariana Y estamos siguiendo La idea De Bolívar Y por eso La república Se llama Bolivariana Aquí tengo La constitución La nueva Constitución Que va a ser Sin duda Aprobada En el referéndum Del 15 de diciembre Fíjense Como termina Hoy por cierto Juan Donde está El periódico El correo Del presidente Aquí está El correo Del presidente En su edición Del día de hoy Una Tremenda foto Con Luis Miquelena Firmando allí Cuántos documentos Habrá firmado Luis Miquelena En toda su vida Caramba Cantidades Quien sabe Quien sabe cuántas firmas Habrá hecho Bueno Aquí está firmando Y ahí vemos detrás Con cara de ocasión Pues Aristóbulo Y Isaías Aristóbulo Y Isaías Mirando así Como fijándose La plana Isaías Ese triunvirato Que gran papel Cumplió Ese trío De venezolanos Que gran papel Como dirigieron Esa asamblea Que magistralmente Como lo hicieron De magistral En 100 días Lo decía yo Antenoche Hicieron una constitución Enfrentados a un mundo Enfrentados a la A veces a los dueños De medios Enfrentados a corrientes De opinión Hasta algunos sectores De la iglesia Enfrentados a sectores De las cúpulas económicas Enfrentados a la manipulación Enfrentados a los que vienen Por aquí A tratar de otras partes Del mundo A faltar el respeto Y a tener injerencia En las cosas internas Enfrentados Etcétera Enfrentados a toda Esta corriente Perversa Que destrozó A Venezuela Y que pretende Borrarla del mapa Pero no lo va a lograr En 100 días Se definieron Las bases Para 100 años Para los próximos 100 años Yo quiero felicitar También A todos Los miembros De la asamblea Nacional constituyente Y de manera Muy especial A don Luis Miquilena A Isaías Rodríguez Su vicepresidente El primero Y al segundo Vicepresidente Aristóbulo Isturiz Bueno Aquí lo que les estaba Comentando es que Hoy en el correo Del presidente Está encartado El texto completo Íntegro De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Amiga mía Amigo mío Vaya por un ejemplar Vaya por él Sáquele copia Aquí está La carta de nacimiento De la Venezuela Del siglo XXI Y del XXII Es La constitución Del siglo XXI Del siglo XXII De la república Que haremos ahora La república bolivariana La idea de Bolívar El preámbulo El título 1 Fíjense ustedes Lo hermoso que es el preámbulo Yo lo voy a leer Voy a leer el preámbulo De la nueva constitución Que tiene que ser aprobada Por ustedes hermanos Por todos El próximo 15 de diciembre Dice así el preámbulo Vayan y búsquenlo Y léanselo a sus hijos Léanlo en familia Léanse toda la constitución Conozcanla Artículo por artículo Para que vayamos Con conciencia A aprobarla el 15 de diciembre Leo el preámbulo El pueblo de Venezuela En ejercicio De sus poderes creadores E invocando La protección de Dios El ejemplo histórico De nuestro libertador Simón Bolívar Y el heroísmo Y sacrificio De nuestros antepasados Aborígenes Y de los precursores Y forjadores De una patria Libre y soberana Con el fin supremo De refundar La república Para establecer Una sociedad democrática Participativa Y protagónica Multietnica Y pluricultural En un estado De justicia Federal Y descentralizado Que consolide Los valores De la libertad La independencia La paz La solidaridad El bien común La integridad Territorial La convivencia Y el imperio De la ley Para esta Y las futuras Generaciones Asegura El derecho A la vida Al trabajo A la cultura A la educación A la justicia Social Y a la igualdad Sin discriminación Ni subordinación Ni subordinación Alguna Promueva La cooperación Pacífica Entre las naciones E impulse Y consolide La integración Latinoamericana De acuerdo Con el principio De no intervención Y autodeterminación De los pueblos La garantía Universal E indivisible De los derechos Humanos La democratización De la sociedad Internacional El desarme Nuclear El equilibrio Ecológico Y los bienes Jurídicos Ambientales Como patrimonio Común E irrenunciable De la humanidad En ejercicio De su poder Originario Representado Por la asamblea Nacional Constituyente Mediante el voto Libre Y en referendo Democrático Decreta La siguiente Constitución Y dice Y voy a leer Solo Terminé de leer El preámbulo Fíjense ustedes Que hermoso Como se recoge El sueño Eso es Lo que vamos A construir De ahora en adelante Esa patria Todo lo que yo He leído Esa es la Esa es la Línea estratégica El sueño Posible La Venezuela Posible La que vamos A construir Con el esfuerzo De todos Voy a leer Solo ahora El artículo Uno De la constitución Venezuela Se declara República Bolivariana Irrevocablemente Libre E independiente Y fundamenta Su patrimonio Moral Y sus valores De libertad Igualdad Justicia Y paz Internacional En la doctrina De Simón Bolívar El libertador Son derechos Irrenunciables De la nación La independencia La libertad La soberanía La inmunidad La integridad Territorial Y la autodeterminación Nacional He allí El preámbulo Y el primer Artículo De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Todos Todos vamos Por el sí El 15 de diciembre Vamos a derrotar De nuevo A los engañadores De oficio A los manipuladores De siempre A los engañadores De todas las horas Decía Gaitán Los vamos a derrotar De nuevo Así como los derrotamos El 6 de diciembre Así como los derrotamos El 2 de febrero Así como los derrotamos El 25 de abril Así como los derrotamos El 25 de julio Opóngase Quien se oponga El pueblo Heroico Glorioso De Venezuela Va a aprobar El 15 de diciembre Por mayoría Abrumadora Todos Vaya usted Amigo mío Vaya usted Amiga mía Hable con sus vecinos Hable con su marido Con su esposa Con su novia Con sus hermanos Con sus padres Con sus hijos Con sus nietos Con sus abuelos Llámenlos donde quiera Que estén Que estamos definiendo El próximo siglo Llegó la hora De aprobar La constitución De la República Bolivariana De Venezuela En las manos del pueblo Está el futuro De Venezuela Y yo estoy Completamente seguro De que el pueblo Venezolano Va a estar de nuevo Como siempre ha estado A la altura Del compromiso gigantesco De salvar a Venezuela Así es Y empieza la participación Popular En el programa Del presidente Hugo Chávez Fría Aló presidente Mirla Méndez Desde Cagua Estado de Aragua Presidente Mirla Te escucha el presidente Ajá Aló Buenos días Chávez ¿Cómo está compatriota? Buenos días Mirla ¿Cómo estás? Bueno estoy muy bien ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú Mirla? Bien Aquí en Estado de Aragua Estaremos por el sí Y derrotaremos Todos los corruptos Que hay aquí en Estado de Aragua Bueno Dime Yo tengo un problema Hace dos años y medio Dos años y medio Dime Mirla Mira yo invadí una de Mechuría Eso estaba en peor estado Eso no tenía puertas Ni ventanas Ni techo ¿Verdad? Nada Los vecinos Y la asociación de vecinos Me ayudaron a lograr Me meterme aquí ¿Verdad? Ahora Los corruptos aquí Y el concejal Enrique Me quiere sacar de mi casa Después Yo tengo dos años y medio Aquí Chávez Esto no es justo Yo tengo cinco niños Trabajo en casa de familia Ganando cinco mil bolívares Diario Y el concejal de aquí Enrique Me quiere sacar de mi casa Y se la quiere dar A un supuesto dueño Que no tiene nada que ver aquí Yo quiero Chávez Que por favor me ayude Ellos me quieren sacar de aquí Porque yo te hice campaña a ti Y todavía estoy contigo Chávez Y lucharé Bueno Mirla Hemos tomado nota Yo voy a enviar Un abogado Ajá Que vaya por allá Voy a encomendar Al comandante Fariña Del Fondo Único Social Que está conmigo acá Igual se encuentra con nosotros Isbelia Sequera La presidenta del Banco del Pueblo Y ya ellos van a hablar con ustedes El Banco del Pueblo Y el Fondo Único Social Son dos instrumentos de batalla Para la justicia social Para ayudarlos a ustedes A ti Gente como tú Mirla Pues vamos a mandar un abogado Ya tenemos el teléfono La dirección Este teléfono Es mi celular Ajá Y es un teléfono de tu casa De mi trabajo De tu trabajo Bueno Vamos a hacer contacto contigo Vamos a enviar un abogado Para que estudie el caso Y te ayudaremos Hasta donde sea posible Que haya justicia Eso es lo importante Cada quien en su lugar En este estado de Aragua Que hay unos corruptos Unos ladrones que hay aquí Porque yo le hice campaña a usted Todo el mes de diciembre Y todavía estoy Y haré campaña por él Si ellos me la tienen a mí Agarrada conmigo Bueno Vamos a trabajar contigo Y vamos a buscar Que haya justicia Mirla Que Dios te bendiga Y estaremos contigo pronto Tenemos Presidente Otra llamada en línea Es de Sandri Heredia Quien llama desde La Guaira Sandri Buenos días El presidente La escucha Buenos días Ajá Buenos días Sí Buenos días Buenos días Señor presidente Hola ¿Cómo te va? Aló Sí Buenos días Te estamos oyendo Dime Buenos días ¿Cómo está? Señor presidente Bueno He tratado de comunicarme Hace varios domingos Con usted Pero bueno Lamentablemente No había podido Por la gran cantidad De llamadas Que usted recibe Pero bueno Mi problema es el siguiente Yo hace como dos meses Fui a la Plaza Bicentenaria Entregar unos documentos Tengo un hijo Que él Casi que perdió el oído ¿No? ¿Qué edad tiene tu niño Sandri? Tiene Sinusitis Amigdalitis Adenoide Pero ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 años 14 años ¿Está estudiando? Sí Está en segundo año De bachillerato Ajá Y bueno Lleva buenísimas notas ¿Ahí en La Guaira estudia? Aquí en La Guaira Sí ¿En qué colegio? Estudia en el Marapa Marina Marapa Marina Ajá ¿Y cómo va eso? ¿Lo están atendiendo? Bueno Él tuvo un tratamiento ¿No? Ajá Pero claro Esto se lo hice yo En una clínica Con ayuda de un familiar Porque en el momento Yo estoy desempleada ahorita Y el único que trabaja Es mi esposo Tenemos cuatro hijos Entonces Bueno Se le hizo el tratamiento Pero si él no es operado Él va a perder el oído Lo van a operar Porque la javenoide Y todo esto le está ¿Tienen que operarlo? Sí, hay que operarlo Sí ¿Y ya tiene los...? En la operación Me salen dos millones de bolívares ¿Ya tiene los exámenes y todo? Sí, tengo algunos exámenes Lo que es radio GX Unas audiometrías que le han hecho Ajá ¿Y la operación sería cuándo? Bueno, mire Este... Yo... ¿Ya él está listo para la operación? Bueno, no Hay que evaluarlo nuevamente Porque él tuvo un tratamiento ¿Verdad? Ajá Y tienen que hacerle otros exámenes Pero yo no he podido hacérselo Bueno, Saudri ¿Sandri, no? Saudri Ah, Saudri Ajá Saudri Heredia Heredia Ese apellido es llanero Heredia Sí, de Puerto Cabello Ah, de Puerto Cabello Ajá Bueno, de la... Del mar azul Del llano azul que es el mar Mira, Saudri Aquí estamos tomando nota Y hoy mismo te vamos a llamar Del Fondo Único Social El Comandante Fariña Con su gente Para hacer un estudio Para ayudar a tu niño A tu muchacho Y ojalá, Dios mediante Pronto podamos operarlo Y que pronto esté restablecido Y que siga sacando buenas notas ¿Está haciendo deporte? ¿Aló? Se cayó la llamada Bueno, Saudri A ti, mi saludo Nuestro saludo Y a tu hijo Y te llamaremos hoy mismo, Saudri Un abrazo Presidente En estos momentos Nos ha llegado un mail Por el correo electrónico Del señor José Pereira Quien dice que En primer término Que le da las gracias Por haber hecho despertar El letalgo moral Al que nos habían sumido Los partidos y politiqueros Corruptos venezolanos Me uno a usted En el reconocimiento A la Asamblea Nacional Constituyente Por su trabajo Ya que han devuelto A Venezuela A los venezolanos Y ahora el que quiera ser rico Tendrá que trabajar No bastará con ser político Dice, señor presidente Felicitamos a usted Y a sus ministros Profundamente Por todo lo que hicieron Para lograr la liberación De Meli Carrero Y se ofrece Para hacer página web Totalmente gratis Para difundir los motivos Para votar por el sí Y difundir los planes Que puedan derivar Para implementar Los cambios En nuestra patria Para que la gente tenga información Para votar sí Esto es el señor Pereira Bueno, gracias Pereira Un abrazo a ti Y vamos Vamos a trabajar juntos Pereira Mantente en contacto Aquí con Radio Nacional De Venezuela Y vamos a hacer esa campaña Por email Por internet Por todas las vías posibles La campaña por el sí Tiene que ir avanzando Por todas las vías posibles Gracias Pereira Y en cuanto A nuestros esfuerzos Por la liberación De la señorita Meli Carrero Pues es una responsabilidad Así lo he dicho Es una responsabilidad Y nosotros seguimos trabajando Con todos Y por todos Los jóvenes O personas Que estén En situaciones parecidas Y estamos seguros Que ese problema Pronto desaparecerá De todo el escenario nacional Y tenemos una linda carta De la señora Araceli Herrera Y de su marido Oscar David Herrera Dice así Ciudadano Presidente De la República Con todo el respeto Que me merece Hoy me dirige usted Con el fin De agradecerle personalmente En mi nombre Y a nombre de mi hermano Que en ningún momento Perdió la fe en usted No tenemos para expresarle La satisfacción Que sentimos Por el beneficio prestado A favor de Oscar David Por hacer posible Un trasplante de córnea Usted es el único Que ha interpretado Nuestro dolor Nuestra desesperación Cuando nos sentimos impotentes Ante cualquier situación De esta magnitud Es una carta De agradecimiento Para el presidente Se trata de Un señor Un compatriota Oscar David Un joven de 24 años Tenía dos años Esperando una operación De trasplante de córnea No tenía recursos económicos Y a partir de este programa Se hizo posible Su intervención Salió muy bien Y está muy agradecido Bueno mira Te felicitamos Te damos un abrazo Desde aquí Qué bueno Qué bueno Juan A mí me Esto en verdad Oscar David Ojalá nos estés oyendo 24 años Que Dios te bendiga Y que te recuperes plenamente Me decía Fíjate que Esta es una obligación nuestra En verdad no me den las gracias Yo estoy aquí para eso Esa es nuestra tarea Cuántas cosas tenemos por hacer Isbelia ¿No? Cuántas cosas Pero lograremos Devolverle al pueblo Lo que le robaron El derecho a la salud A la educación A la vida Fíjate que allá en Cuba Estábamos En un seminario El presidente Fidel Castro Conmigo El ministro De fuerzas armadas Allá El general Raúl Castro Un grupo de generales cubanos Y de generales venezolanos Estuvieron allá El general Rosendo El general Cruz Weffer El almirante Torcat Seleccioné un grupo de generales Y almirantes De los que están conduciendo El plan Bolívar 2000 Que han hecho una tarea Extraordinaria En todo el país Y Los llevé a Cuba Hicimos un seminario Que duró todo el día Todo un día Estuvimos ahí un rato Fidel y yo Luego nos fuimos A otras actividades Pero estuvimos ahí Como dos horas Oyendo El intercambio Y el general Rosendo Que hizo una brillante exposición Que impresionó Al propio presidente Castro Por su sensibilidad social Utilizó una expresión Dijo Rosendo Hay que verle la cara A un anciano Que tenía Diez años sin ver Porque no tenía lentes Y por el solo Y hecho sencillo De hacerle un examen ¿No? Un oftalmólogo La cosa esta La medición Del desgaste de la vista Unos lentes Que no valen Más de 100.000 bolívares Se los ponen Y la cara ¿Cómo le cambia? Decía Rosendo ¿Cómo le cambia la cara A un anciano Que ahora mírate Ve los ojos Ve los colores del mundo Puede ver a sus nietos Fíjate tú ¿Qué cosa? No son los 100.000 bolívares Ni es el aparato Es el hombre Es el ser humano Es el niño Es la mujer Es la felicidad Que ahora debe tener Oscar David Herrera De 24 años Ya no tiene Esa tormenta De su ojo Del trasplante De que cuándo De que con cuánto De que Dios mío De que mañana De que todos los días De que todas las noches Entonces eso es Lo que nosotros Tenemos que recuperar Es la felicidad La felicidad De un ser humano Vale tanto Pero tanto No tiene dimensión De un niño De un joven De un anciano De una mujer La felicidad Que viva feliz Que viva lo más tranquilo posible Eso es lo que queremos En esa dirección vamos Y por Dios y mi madre Que lo lograremos Tenemos muchas más llamadas En el programa Número 21 De lo presidente Evelin Oloyola Desde Santa Rosalía Presidente Te escucha El presidente Evelin Hola Evelin Buenos días Buenos días Está muy contenta Evelin ¿Cuál es el chiste Que tienes? Lo quiero mucho Y lo quería saludar Que Dios te bendiga Pero tienes un chiste Por ahí Mira tú viste Tuviste el juego De béisbol Ay chéverísimo Lo felicito ¿Qué sentiste Cuando yo comencé Dando dos bases Por bola Terror Hay que hacerlo bien Terror en el estadio Es el que puede Dime mi amor Mire señor presidente Ante todo Mire le doy un gran saludo Y le dejo Sentir mi solidaridad Junto con mi familia Lo queremos mucho Le hemos hecho Un seguimiento Bueno extraordinario Porque somos patriota Como usted Este Nos duele todo Lo que bueno Lo que está pasando En el país Lo que ha pasado Y lo que esperamos Que no pase lo malo Todo lo bueno Mire este Acá en Santa Rosalía Desde el año 79 Mi mamá Como es una señora Que tiene 11 hijos Ella sufre mucho Por los niños Ella fundó una escuela Junto con unos representantes Y mi persona Que apenas tenía 9 años Este popular Esta escuela Ha trabajado A nivel popular Nunca hemos tenido ayuda Pero mire Hemos hecho todo el esfuerzo Por alfabetizar Dar manualidades Una escuela Una escuela Una escuela Folclórica ¿Cómo se llama La escuela Popular Se llama Empezó como grupo Folclórica Hoy en día Está registrada Escuela Folclórica De enseñanza Popular Gacela Ahí mismo En Santa Rosalía En Santa Rosalía Esta escuela No tenía local Por diligencia Con las directoras De la Unida Escolar Gran Colombia Hace 5 años Se nos cedió Un local Pero que maravilla Pues hay que felicitarte A ti A tu mamá Y a todos los que están Trabajando en eso Este local Estaba deteriorado Horrorosamente Y nosotros Con mucho esfuerzo Lo hemos acomodado Y tu eres Instructora Allí Yo soy la facilitadora De danza folclórica Ah tu bailas Tu bailas danza Teoría y práctica Pero que maravilla Mira dale un curso A Juan Barreto Ah bueno Ok Escuchenme un momentico Presidente Te estoy oyendo Mi amor No solo danza Mire alfabetiz Son niños Nosotros trabajamos Con niños De 4 años A 14 años Mire son niños Que están En un total abandono Y deterioro Por sus padres Sus familias Y nosotros Con gran esfuerzo Sin ayuda Hemos este Ido a la gobernación Comisión de Cultura Usted sabe La licenciada Olga Moreno De León Nos tiró la puerta En la cara Aquí yo no ayudo ¿Fue eso? ¿Dónde fue eso? En la gobernación La dirección De Comisión de Cultura ¿Cuándo fue eso? Bueno Hace dos meses Tres meses Que le íbamos a hacer Un festival Folclórico A los niños Acá en la parroquia Y entonces Te tiraron la puerta En la cara Estamos solicitando Unos diplomas Y ella No nos lo facilitó Pero te faltó El respeto ¿Verdad? Te faltó El respeto Mire, bueno Sacamos como pudimos A mano alzada Nuestro diploma Pero se le entregamos A los niños Pero te faltaron El respeto ¿Verdad? No, la señora Nos dijo Con palabras textuales Presidente Mire, aquí No me vengan A pedir nada Porque no tengo ayuda Para ese agente Así Y que para gente popular Bueno, vamos Déjame pedir un informe Yo voy a hablar Muchas gracias señora Y nos retiramos ¿Cómo se llama la señora? Olga Moreno De León Toma nota Aquí está Estamos tomando nota Y voy a pedir un informe de eso Ajá Presidente El Ministerio de Educación El director Edgar Pineda Un señor muy receptivo Muy chévere con nosotros Pero cuando va a tomar El caso de Gacela No sé qué le pasó Pero me dicen que renunció Imagínense cómo están las cosas En fortalecimiento único Hoy Único social Tenemos un proyecto de trabajo Hasta estas alturas No nos han dado respuesta ¿Hace cuánto lo introdujeron En el fondo Fortalecimiento social? Desde junio Tenemos Hemos ido Hay varios señores Me han atendido Ahorita no recuerdo bien El nombre Entre uno de ellos Es León Ellos son muy chéveres Le digo En trato con Las personas Con el público Pero nos dan Puros pañitos tibios No, no Este En Instituto Nacional De Nutrición Este Ahora, óyeme Evelyn Ajá Permíteme una pregunta Diga Para precisar Algunas cosas Ajá De qué se trata El proyecto Mire, el proyecto Es un trabajo Social Es para Es para ampliar La escuela Para buscarle ayuda A estos niños En merienda En útiles En En instructores En subsidio Para los facilitadores Es un proyecto Conchale Que necesitan Y han Han calculado Ustedes han calculado Cuánto recurso Financiero Hace falta Para el proyecto Ahí lo dice Más o menos Este Algo Llega Si es por un proyecto Grande Llega más o menos Un millón Pero Pero de inmediato De inmediato Necesitan merienda Bueno Mira Evelyn En primer lugar Me oyes Evelyn Si, si le oigo Bueno Dale un saludo A tu familia Gracias Tu mamá Ay Contenta Ella reza todos los días Por usted Ay Dios mío Que Dios me bendiga ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? María de Oloyola ¿Ah? María de Oloyola Ah, se llama María Sí María Mira, dale un beso a María Y tiene 11 hijos María María escribe, oye Popularmente Escribe Escribe, bueno Poemas Poemas Pero leme algún poema de María Bueno, por ejemplo Le escribió a Ali Cuando Ali falleció Le tiene unos Bueno, lo ha escrito A Ali Primera Sí, le tiene escrito a Bolívar Por allá en Cuba Estábamos oyendo las canciones De Ali Primera también Ajá Bueno, dale un beso a María Y a todos tus hermanos Gracias ¿Cuántos hijos tienes tú, Evelyn? No, yo soy Yo, bueno Tengo un solo niño Que ahorita tiene 6 años Él estudia en Gran Colombia Le iba a resaltar esto Nada más, presidente La escuela de Gran Colombia Necesita una investigación a fondo ¿Qué le pasa a la Gran Colombia? Mira, mi niño tiene 6 años ¿Estudia en la Gran Colombia? Está estudiando segundo grado Yo viví un tiempo por ahí cerca Eso es en Los Rosales, ¿no? La Gran Colombia tiene una problemática Que el mío, por ejemplo Mi niño de 6 años Quedó con niños hasta de 11 años En segundo grado Y este niño mío Cosas que él no ve acá en el hogar Me ha aprendido cosas horrorosas Este, y es una problemática Que los niños aprenden cosas feas No sé, los programas en la televisión Bueno, ese es un problema Sí, ese es uno de los problemas Es un problema social Que nosotros nos representamos Mira, Evelyn, está bien Todos esos problemas Poco a poco los iremos enfrentando Yo voy a averiguar Qué pasa por la Gran Colombia Pero el caso de la escuelita Vamos a hablar de eso William Fariñas está aquí Tomó nota Tenemos tu teléfono Y hoy mismo, William, ¿no? Hoy mismo vamos a hacer contacto Evelyn contigo Para buscar esos papeles Lo que pasa, Evelyn Es que, mira Ahí tenemos más de Más de 500 mil proyectos ¿Oíste? Y todos los que me están oyendo Porque hay que ver La capacidad de La creatividad que tiene el pueblo Es muy grande, ¿no? Es muy grande Hay proyectos de todo tipo Para hacer una panadería Para hacer una escuelita Para hacer un campo de pelota Y estamos atendiéndolos Pero no tenemos recursos Por ahora Suficientes para todos Entonces a veces Les damos prioridad A los más graves Especialmente la salud O la gente que está en la calle Pero bueno, Evelyn Gracias a Dios hemos hablado Y hoy haremos contacto contigo Para darles una primera ayuda A esos niños Por cierto que Hoy es un día especial Hablando de los niños Cierto que Hoy es un día especial Hablando de los niños ¿No? Hoy culmina la celebración De la Convención Internacional del Niño Hace 10 años Son los 10 años De la Convención Internacional del Niño Y yo quiero darle un abrazo Pero fraternal Paternal Profundo A todos los niños De Venezuela Desde aquí saldremos hoy Al salir del programa Vamos a ir a los Caracas Donde estaba la antigua Ciudad Vacacional Que estaba abandonada Eso daba tristeza La hemos refaccionado Ya en parte Aún falta Parte de trabajo Por hacer Ahí está el Plan Bolívar 2000 El Fondo Único Social El Banco del Pueblo Esperamos que meta la mano pronto Hoy vamos para allá Para que tú veas esa hermosura Marisabel Mi esposa Que Dios te bendiga Y te mando un beso Desde aquí Ha estado trabajando Día y noche Preocupada A veces angustiada Por los problemas De los niños Pero poco a poco Marisabel Iremos avanzando Con calma Con paciencia Decía Bolívar Y con el favor de Dios Ahí funcionará Una ciudad Para los niños De la patria Eso será una cosa hermosa Con campos deportivos Hospitales Atención De todo tipo Educación Eso lo estamos transformando Y eso será un ejemplo De lo que la Venezuela nueva Es Desde una buena vez Desde ahora mismo Ya explicaremos un poco El proyecto La ciudad Los Caracas Ciudad para los niños De la patria Turismo infantil Familiar Atención de jóvenes En conflictos Abrigo Atención toxicológica Protección familiar Educación especial E integral Restauración Neuropsicológica Escuelas vacacionales Para niños Y adolescentes Trabajadores Atención a niñas Madres Casa de atención Psicoterapéutica Integral Tendremos un anfiteatro Tendremos campos Tendremos De todo Es una ciudad Una visión integral Ciudad Para los niños Allá en los Caracas Hoy iremos Con el equipo de trabajo A inspeccionar las obras Porque comenzando El año 2000 Nosotros tenemos que estar Arrancando Con ese proyecto Macro proyecto No queremos Ni un solo niño Abandonado Si usted Amiga o amigo Que me está oyendo Sabe de algún Niño abandonado Que está por ahí Por la esquina Que duerme Detrás del patio Si usted sabe De algún niño Que ande descarriado Sin padre Ni madre Ni escuela No Vaya por él Vaya Búsquelo Ese es un ser humano Ese no es un salvaje No le tenga miedo Es un niño Es un adolescente Hable Pídale a Dios Pídale a Dios Palabras Y capacidad Y ármese Y ármese de paciencia Y todos los días Vaya y hable con él Y convénzalo Dígale que Hugo Chávez Este Este niño grande Que está aquí hablando Ahorita Quiere tenderle la mano Que queremos todos Tenderle la mano Que estamos haciendo Una ciudad Para los niños Para ellos Los que han sido Dejados al margen De todo Que van a tener Vida Que no van a dormir En las calles Que no van a tener Que andar pidiendo A ver que comen Que no pueden estar Oliendo pega Que la vida es hermosa Que es lo más maravilloso Que jugar al béisbol Es hermoso Que correr Que elevar papagayos Es muy lindo Que jugar metra Y trompo Que tener novia Es lindo Cuando uno tiene 15 años Que tener un novio Cuando es adolescente La muchacha Es muy bello Que es muy hermoso Escribirle a la novia O al novio O darle un beso Robado en la esquina Que es hermoso Ir a fiestas Que es bello Después casarse Que es maravilloso Tener hijos Que es bello Vivir Vaya y dígale Y que estamos aquí Y que vamos a hacer Todo lo que podamos Para que vivan todos Como tienen que vivir Ayúdenme Vamos todos No tiene por qué Ver niños en la calle Así que Hoy iremos Hoy y Venezuela Nosotros tenemos Ese compromiso Inmenso Vital Con nuestros niños Con nuestros jóvenes Con nuestros adolescentes Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Rosa Señor Presidente Hola Rosa Un fraternal saludo De toda mi familia Y este Quiero que sepa Que estamos con usted Pendiente de todo Y bueno Lo apoyamos en todo Lo que usted haga Por el bien de nuestra patria Venezuela Gracias Rosa Dios te bendiga A ti y tu familia Bueno igualmente Estás en Morón Si en Morón Estado Carabobo Ajá Y como están las cosas En Morón Bueno bien Ahí en lo que se puede Ahí poco a poco Si poco a poco Dime Rosa Mire mi problema Es el siguiente Yo soy enfermera auxiliar Trabajé durante 15 años Y 9 meses En el hospital Lamar de Puerto Cabello Y renuncié Bueno por problemas De salud Y hasta esta fecha Pues no ha sido posible Que me paguen mis prestaciones Hace cuánto tiempo Renunciaste Hace un año Y 9 meses Y trabajaste cuántos años 15 años y 9 meses En el hospital naval En el hospital naval De Puerto Cabello Ajá Tú puedes enviarme Tú tienes algún documento Que recoja tu currículum Tu cosa Bueno yo tengo mi currículum Este aquí hecho Porque como ya Claro Bueno vamos a hacer algo Te vamos a llamar El general Méndez Romero Que está aquí a mi lado Tomando nota Ajá Mi secretario privado Y gran amigo Y compañero de toda la vida Ajá Te va a llamar hoy mismo Para gestionar esto El hospital naval Entiendo que depende Del comando de la Marina Sí De la base naval De Puerto Cabello Ajá Ah ahí está mi buen amigo El almirante Torcat Que estaba en Cuba Con nosotros Ajá Vamos a arreglarte eso Lo más pronto posible Rosa Sí Este Tienes año y medio Esperando las prestaciones Sí Sí Tengo bastante tiempo Mira Arevalo Vamos a Vamos a Vamos a lograr Que antes de Navidad Rosa tenga su problema resuelto Vamos a gestionar eso Directamente con Y a ver si hay Hay algunos otros casos Rosa como el tuyo Sí En el hospital naval Hay varios compañeros Esperando también Como cuantos Mándame la lista Este bueno Como cuantos No No sabes De ponerme de acuerdo con ellos Y mandarles una lista Bueno llámalo Reúnete con ellos Y me mandas un listado Al general Méndez Él te va a llamar ahora más tarde Ajá Para nosotros apurar eso Apurar Es que a veces se tal Mira tú no tienes idea Yo tuve que convocar Para esta noche Un gabinete Un consejo de ministros Extraordinario Porque ya hemos tenido que Mandar al congreso Revisar otra vez Discutirnos Desde hace como tres meses Los recursos para pagar Los aguinaldos Que ya se empezaron a pagar Los aguinaldos A los empleados públicos Pero todo una burocracia Espantosa De un papelerío Que va Que viene Que se quedó No sé dónde Que no lo han firmado Que hay que mandárselo A perico A los palotes Que tiene que ir después No sé dónde Bueno Todo una burocracia Y a veces Y a veces hay funcionarios Que pierden Y yo le mando un mensaje Aprovecho para hablarle A todos los funcionarios Públicos Se trata de atender A la gente A la gente Al ser humano Hay que dejar La modorra Esa burocracia Pastosa Tenemos que salir De ella Y atender Los problemas De la gente Como el de Rosa Vargas Así es Seguimos En el programa Del presidente De la república Hugo Chávez Frías El programa A lo presidente Hoy tenemos 30 emisoras Enlazadas Con el programa Número uno De la radiodifusión Venezolana Y de América Latina Le damos las gracias Y felicitamos A estas emisoras Es bueno recordar La campaña Que venimos desarrollando Desde aquí Desde la radio nacional Al frente de la campaña Está Teresita Maniglia Nuestra amiga Hola Teresita Encuesta de la BBC Por el personaje Del milenio El libertador Simón Bolívar Continúa en primer lugar En la encuesta Que maneja La BBC de Londres La semana pasada Tenía 33 mil 922 votos Esta semana Aparece Con 35 mil 128 votos Es decir Se incrementó La votación Del pueblo venezolano En casi 2000 votos La gente Puede votar Hasta el 30 de noviembre Vamos a escuchar La promoción De la campaña Que viene desarrollando La radio nacional De Venezuela A favor Del libertador Simón Bolívar Como figura Estelar Del siglo Del milenio Y esta campaña De la BBC De la radio nacional Tiene que ver Con una encuesta Que está realizando La BBC de Londres RNB La radio de la información Les invita a participar En la elección Del personaje Del milenio La BBC de Londres Está haciendo Una especie De encuesta Un concurso Mejor dicho Sobre el personaje Más relevante Del milenio En América Que bueno sería Que todos nosotros Bueno Votemos por Bolívar Yo voy a votar Por Bolívar Esta es la dirección Electrónica De la BBC de Londres www.bbc.co.uk Slash Spanish Slash Extra 999 05 Personajes En latam .htm Somos RNB La radio De la información Y seguimos En el programa A lo presidente Francisca Garcés Desde Maracay Estado Aragua Te escucha el presidente Francisca ¿Cómo está usted presidente? Muy bien Francisca ¿Cómo me le va? Kika Te dicen a ti Ay sí Miren cuánto Nosotros lo apreciamos Y lo queremos Y lo queremos Ah mi amor Dios te bendiga En Maracay Ay miren La campaña Mira Eso es tremendo Mira Francisca Y tú estás en Maracay ¿No? Sí Estoy en Maracay Señor presidente Yo sí Quiero ser pueblo Tengo tiempo Por hablar con usted Dime mi amor Dime mi amor Yo estoy viviendo Aquí en un barrio Aquí en el barrio En Regeloy Blanco Ajá Ajá Pero tengo una casita Que quiero echarle la He ido al consejo Para que me vendan el terreno Y no me lo quieren vender El consejo municipal Sí Pero yo no Yo tengo que hablar con usted Para ver qué es lo que está pasando Con estos terrenos Porque no me lo quieren vender ¿Y desde cuándo tú vives ahí? Yo ve Tengo ya como 8 o 10 años Como 8 Y tienes tus hijos ahí Y todos Sí Todos mis hijos Y estamos sin trabajo Y entonces quería hacerle la plata banda Comprarle el terrenito Hacerle la plata banda Y no he podido hacerle nada Porque no tengo Tengo 72 años ¿72 años? Sí Bueno pero tú tienes que estar un poco descansando Ya no te vas a poner tú a hacer plata banda Pero amor Pero cómo hacemos Y tus hijos Yo quisiera que Pero no te vayas a estar encaramando en la plata banda Y tus hijos Bueno No están trabajando No están sin trabajo Tengo 4 sin trabajo No consiguen ¿Y qué? ¿Pero qué hacen ellos? Que estudiaron Que saben hacer Bueno haciendo aquí cualquier tonterita Haciendo comida Vendiendo comida y eso Yo quería poner aquí un negocito en mi casa Pero ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hacemos un...? El techo del cerolícita Ya se llueve Ya se moja Ajá Entonces quería hacerle la plata banda Y no había como hacérsela Mira Mira Francisca Ajá Y si hacemos una Una microempresa ahí en tu casa Ajá ¿Qué podemos hacer ahí? Una Una qué? Una ¿Cómo se llama? Venta de alimentos Sí, venta de alimentos Sí, venta de comida y eso ¿No? ¿Y qué más saben hacer tus hijos? Bueno Una secretaria Y no consigue trabajo Ella está por ir para hablar contigo Secretaria A ver si le consigues algo ¿Dónde estudió ella? Ahí en Maracay Ella tenía unos realitos Que vendió un apartamento Y tenía unos realitos Y yo le completé con los reales Que me dieron mis hijos Para que hiciera la plata banda Y comprar el terreno Y no sabe que se lo robaron En una inmobiliaria aquí ¿Pero qué cosa vale? Quedó sin nada Esa secretaria Con tres hijos y divorciada Y la tengo aquí en la casa ¿Con los tres muchachos? Sí Ajá Ay Dios Mira Y el banco del pueblo No tiene No tiene No, no he ido al banco del pueblo No tiene En Maracay No tiene una sucursal No ¿Y el fondo único? Sí tenemos En Maracay Podemos atender Bueno, pero ven acá Vamos a hacer una cosa Mira, Kika, ¿me oyes? Ajá, sí Mira, te vamos a visitar Mañana mismo Ajá Vamos a visitarte Para hacerte una cosa Que llaman estudio social Una cosa de estas, ¿no? Ajá Para entrevistar a tus hijos A ver qué es lo que saben hacer Ajá A tu hija Los muchachos que vayan todos Para la escuela A ver cuánto Podemos darte Pero espérate un segundo Es que te hablas muy rápido Ajá Mira, podemos darte Es más rápido que yo Ajá Podemos darte un crédito pequeño Para arreglar la casa No te vayas en Caramá Tú en la plata banda Porque tú Yo veo que tú eres así Como muy acelerada, ¿no? Poco a poco No te vayas a estar encaramando Allá arriba en la plata Yo soy igualita a ti, Chávez ¿Ah? Yo soy igualita Ah, igualita a mí Sí Lo único que me falta Mira, yo fui nieta De un general De un gran general ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Me llamaba Juan Manuel Payares Él era español Payares Digo allá, aquí está Nos está oyendo Te va a hablar William Fariña Él va a mandar una comisión Ahí va William William Este, compatriota La verdad es que me complace Escucharla Y ese espíritu De una persona Como usted A su edad De verdad Un espíritu juvenil Un espíritu De mucha creatividad Y de mucho De mucho trabajo Pues como tiene que ser Todo Tenemos que ser Todos los venezolanos Este, pronto Mañana mismo Estaremos, señor presidente Estaremos visitándola Con el delegado Que tenemos Del fondo único Allá en Maracay Para hacer un estudio social En estos casos Atendemos Todo El grupo familiar Que Cuál es la problemática Y se hacen Las coordinaciones Institucionales Que haya que hacer En el caso Ya está mencionando Un problema Con el consejo municipal Un terreno Un techo Una bodega Algo Si, coordinamos Y en torno Bueno, a la posibilidad De una microempresa Se dará el estudio Y la posibilidad De que Desde el Banco del Pueblo Aunque no haya Una sucursal allá Podamos tramitarlo Desde acá Este, desde Caracas Para apoyar Ok, Isbelia ¿Qué nos dices tú De esa posibilidad? Tú que estás oyendo Esto es todos los domingos Y en todos Donde quiera que yo voy Salen las Más que todas las mujeres Las mujeres si batallan Que Dios las bendiga a todas ¿No? Los hombres a veces Se quedan en retaguardia Fíjate tú Esta mujer de 75 años Batallando por sus hijos Por sus nietos Ya tendrá casi 10 nietos Ahora, Isbelia Dame una esperancita más De tantas que tengo El Banco del Pueblo Para ayudar a un En este caso, por ejemplo ¿Cuál sería la vía? Bueno, nosotros todavía No hemos llegado a Maracay Pero llegaremos Lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que por lo pronto Tiene que ser a través Del Fondo de Fortalecimiento Fondo Único Social Con William Por ahora, ¿no? Y lo más pronto posible Nos pondremos de acuerdo Nosotros Para estudiar el caso Y ver cómo esta gente Se convierte En personas activas De la economía A través de microempresas Que ponen a trabajar Todos esos hijos Que ya parece Ajá, pero el caso este De acuerdo Por ahora va El Fondo Único Social Ajá Pero yo digo La tipología El caso El modelo de este Que tú has oído Y percibido por radio El Banco del Pueblo Tiene los recursos Los instrumentos Los mecanismos Para solucionar Casos como este, por ejemplo En Maracay todavía no No, pero en cualquier parte Ponte en Caracas En Caracas, sí Ajá ¿Qué se hace al respecto? Bueno, justamente Un asesor nuestro De negocio Va a estudiar el caso Y a orientarlo Y a ver Qué tipo de De microempresa Se puede crear Cuánto necesitarían Para esa microempresa Entonces Una vez estudiado El caso Se somete a un comité De crédito Que tenemos aquí En el banco Y ahí se evalúa Y se aprueba Y se hacen todas las cosas Porque no todo el día Que esto es un banco Entonces hay que notarear también Pero en la mayor brevedad posible Salen los créditos Correspondientes ¿Cuánto tiempo? Si yo estoy Si Hugo Chávez Tiene una situación dramática Como esta Y va al Banco del Pueblo O el Banco del Pueblo Va a él Como también debe ser ¿En cuánto tiempo Más o menos Se consigue? Lo menos Lo menos una semana Lo menos una semana Bueno, el Banco del Pueblo Esa es otra vía Que está comenzando Apenas a funcionar Y que dentro de poco tiempo Estará irradiado Por todo el país Seguimos adelante ¿Hay más llamadas? Sí, presidente Tenemos una llamada Desde San Cristóbal El estado Táchira Es Zoraida Rojas Buenos días Zoraida Adelante Buenos días, presidente Buenos días Zoraida ¿Cómo está San Cristóbal? Bien, de Maradilla ¿Aló? Ajá, si te estamos oyendo Un poco nerviosa No, chica ¿Pero qué es eso? Por fin voy a poder hablar con usted Bueno, ¿cómo está la familia Zoraida? De Maradilla ¿Cómo está San Cristóbal? Tan bonita esa ciudad, vale Pues sí, bastante bien Gracias a Dios ¿Está haciendo frío ahora? Sí Ya va a comenzar el frío de diciembre, ¿no? Sí, mire, presidente Dime, Zoraida Yo quería plantearle dos cositas Dime Este, bueno Usted habla de los niños bastante Que es el futuro del país Ajá Yo tengo un niño especial Tengo un niño autista ¿Qué edad tiene tu niño? 12 años 12 años Está en tratamiento Desde que tiene Dos años prácticamente Ajá Es un niño que gracias a Dios Goza de muy buena salud Ajá Pero Por su problema de autismo Pues Entonces, este Vamos a tener que internarlo En CEA, Estado Mérida Pero para eso, pues Nos piden Un millón de boliares de ingreso Y aparte de la lista Y el derecho a cama Y otras cosas, ¿no? No les sabría decir exactamente Cuánto tenemos Y en CEA, dime Zoraida En CEA ¿Qué institución funciona ahí en CEA? Se llama El Candil Centro de Desarrollo Humano Ah, pero ¿de quién depende eso? ¿Quién gestiona eso? Eso es una Es una institución sin fines de lucro Que es pagado por los Por los mismos representantes Es una institución muy buena Para niños especiales ¿Y quién dirige eso? ¿Tú no sabes? La licenciada Isabel Pero no recuerdo exactamente Bueno, yo averiguo Yo voy a averiguar Ajá Entonces ya, claro Este, eso Para eso los niños Tienen que estar inscritos En el Seguro Social Ya él tiene todos sus papeles En regla Ajá ¿Verdad? Este, él ingresaría ahorita En enero Y allí les hacen tratamiento Y todo esto ¿Ah? Ahí les hacen su tratamiento Exacto Ellos llevan a paseo O sea, como saldría Para nosotros verlo Lo buscaríamos los fines de semana O cada 15 días Para tú buscarlo Para disfrutar de esos días ¿No? Cada 15 días Pero entonces el ingreso Es un millón de bolívares Más el derecho a cama Y una lista grande Que hay que comprarle No, y que le hace mucha falta A él también Que estés tú Sí Lo más cerca posible Tú sabes que no es lo mismo La madre Sí Que cualquier otra atención Nunca es igual Nunca es igual Y entonces pues esa es La preocupación de nosotros Es el niño Y que queremos ingresarlo Porque es un sitio Bastante bueno De acuerdo ¿Verdad? De acuerdo La segunda cosita Es que yo soy licenciada en educación Ajá Tengo cuatro años de graduada Y va a empezar ahorita el milenio Y yo no tengo empleo ¿Dónde te graduaste? Yo me gradué en la Universidad Nacional Abierta En dificultades del aprendizaje O sea, tú estás preparada para atender niños Con dificultades especiales Para atender niños especiales Para docentes de aula Ajá Y he dado algunas supleencias Y tengo mis credenciales Mira, y las escuelas bolivarianas No llegaron, han llegado por allá Aquí hay una sola ¿Dónde? En la Concordia La Escuela Alianza Ajá Porque ahí Este año hemos Nosotros hemos Contratado Trece mil nuevos maestros Porque ahora tú sabes Las escuelas bolivarianas Están en turno completo Bueno, yo fui Al cuartel Bolívar A entregar un currículo Ajá Y no pude No pude realmente Entrar a ninguna De esas escuelas Bueno, porque Seguramente Zoraida es la primera fase Sí, puede ser Pero vamos a avanzar Este año que viene A la segunda fase Bueno, mira Aquí estamos tomando nota Para los dos casos Ajá El primero El más importante Y urgente El de tu niño ¿Cómo se llama tu niño? José José Que Dios lo bendiga ¿Está por ahí contigo? Sí, aquí cerca Damele un beso De mi parte De todos los que estamos aquí Y vamos a ayudarte Para que tu niño Ingrese a este centro Que yo voy a averiguar también Cómo funciona ese centro William Te encargas de eso también Y lo de la Lo de tu trabajo Tu futuro trabajo Voy a conversarlo A través de la secretaría De mi secretaría Con el ministro de educación Para la segunda etapa De las escuelas bolivarianas O de repente Tenemos suerte Zoraida Y pudiera faltar Algún maestro En alguna escuela Por allá en el Táchira En la escuela bolivariana Y pudieras incorporarte Yo no sé William Si tienen algún Ustedes Algún proyecto especial Por el Táchira Bueno Allá vamos a tener La extensión también Pronto Para el próximo año Es el caso De los niños de la patria También allá en San Cristóbal Vamos a tener un local allá Ya tenemos un local Previsto Previsto allá Pero es un proyecto Para el próximo trimestre El primer trimestre Del año 2000 Bueno Zoraida William Fariñas Que te estaba hablando Ya tiene nota también De tus nombres Tus teléfonos Porque Vamos a buscar Varias alternativas El proyecto De los niños de la patria Yo no sé Si me estás oyendo Zoraida Si estás en el aire todavía Si Te gustaría trabajar Por ejemplo Con un proyecto De los niños de la patria Claro Cuando me digas Si es ya es ya Bueno vamos a Vamos a hacer contacto contigo Y a buscar el currículum Y estas cosas mínimas Y estoy seguro Dios mediante Que pronto tú estarás Sirviéndole mejor al país Con esos conocimientos Que tienes Con esa juventud Y con esas ganas De trabajar Para que construyamos La Venezuela nueva La de los niños La del futuro La de todos Zoraida Que Dios te bendiga A ti y a tu hijo Y te vamos a ayudar Dios mediante Seguimos en el programa A lo presidente Presidente Nos ha llegado Un calendario histórico Un hermoso trabajo Realizado por el economista David Guerra Marchand Y le hacemos entrega Del mismo Es un calendario En homenaje A Simón Bolívar Calendario histórico Dos mil pensamientos Para el nuevo milenio Vamos a abrir una Esto lo hace Lo hizo economista David Guerra Marchand Gracias David Por este trabajo Producto de tu creatividad Aquí está la cara Inmarcesible de Bolívar Aquí está la figura Del Capitolio El Congreso Resucitado ahora Como El Congreso Está en cuenta regresiva Si vamos a ver Que sale aquí Vamos a hacer así Vamos a abrir Una página cualquiera A ver que Que nos sale La libertad De un nuevo mundo Es la esperanza Del universo El mes de junio Del dos mil Salimos en el mes de junio La batalla de Carabobo Aquí está Un detalle De Martín Tobar y Tobar Ese gran pintor venezolano Cuadro La batalla de Carabobo El detalle Batallón Valensei Y cayendo muertos Los generales Ambrosio Plas Y Manuel Sedeño Y aquí hay Un pensamiento de Bolívar Vamos a leerlo Mi impetuosa pasión Mi aspiración mayor Es la de llevar el nombre De amante De la libertad Que hermoso Amante de la libertad Esto Una carta que le escribió Bolívar a Sir Robert Wilson El 16 de junio De 1827 Y aquí hay otro Más bello Todavía digo yo La verdad Pura y limpia Es el mejor modo De persuadir Carta al general Rafael Urdaneta La verdad Por la verdad Murió Cristo Y por la verdad Combatiremos La verdad Tenemos otra llamada Y luego vamos a entrar En el segundo tema Del día Estamos contigo Gisela De Blanco Desde aquí mismo Desde Caracas Te escucho el presidente Buenos días presidente Hola Gisela Cómo está Cómo está Cómo está la familia Pues está muy bien Cómo está tu marido Bueno soy viuda Ay perdón No no se preocupe Bueno pero en todo caso Está Luchando Anoche vi una película Donde alguien se iba De este mundo Y le decía a su hija Me voy Pero estaré Así que Está Está por ahí Sí señor Que Dios te bendiga Gisela Gracias presidente Y tus hijos Cómo andan Pues eso es bien Echando por delante Tratando de salir Adelante Dime de qué se trata Gisela Mire presidente Realmente yo hablo En colectivo Presidente En su último programa El penúltimo De radio Usted nos mandó Poner Calzar las botas De campaña Para la cruzada Del sí Al proyecto De constitución Yo y todos Los que como yo Le apoyamos No nos hemos quitado Esas botas En mucho tiempo Presidente Pero ya estas Casi que nos están Haciendo daño Y pareciera que De repente Nos crecieran los pies Pero pienso a la vez Que si hemos llegado Hasta aquí Debemos llegar Al final Pues no me perdonaría Ni yo le perdonaría A usted Regresar al punto De partida Como si nada Hubiera ocurrido O peor aún Que todos esos actores Del pasado Que nos han ofrecido Una obra de teatro Muy burlesca Durante Parte de este siglo Siguieran en lo mismo Y son ellos Los que en estos momentos Viéndose derrotados Están haciendo lo imposible Para que no haya Ningún cambio Y para que el camino Andado Se paralice Se los conoce Y sabe de que son capaces Sigue adelante Presidente Porque Si es posible morir Lo haremos como los árboles De pie Que parece Que hermoso Claro que me parece Y lo haremos Lo haremos Y no moriremos Viviremos 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 Para los nietos Porque lo necesitan Y dejarle algo La moral La dignidad Que usted no ha Regresado Tenemos que mantenerla Gracias presidente Gracias a ti Gisela Y déjame jurarte Yo te juro Te juro Que esas botas de campaña Que aquí cargamos Tú tienes razón Yo me equivoqué Cuando llamé A que nos las pongamos Es que nunca nos las hemos quitado Nunca nos las quitaremos Nos enterrarán con ellas Seguramente Iremos a la tierra Iremos a la tierra Con las botas puestas Iremos a la tierra Con la espada De la verdad Desembainada Así como el oráculo Del guerrero Yo lo decía Antenoche también Ha sido una batalla De cien días Y se hizo una nueva Constitución De lo más avanzado Del mundo Que ya los mismos Enemigos Los que tú has señalado Los enemigos De la patria Los enemigos De la razón Y algunos Algunos insensatos Están acusando De que es un paso atrás De que es el centralismo De que es el autoritarismo Incluso están buscando Refuerzos ahora del exterior Como siempre Porque no tienen aquí Fuerza propia Pero yo estoy seguro Que ustedes Gente como tú Gisela Con ese espíritu De combate Que se nota en tu palabra Con esa altura De espíritu Ese pueblo Esas millones de Giselas Que hay en Venezuela Con las botas De combate puestas Con la espada De la verdad Desembainada Vamos a seguir Dando las batallas Todas las que tengamos Que dar Por la patria De nuestros nietos Por la Venezuela Digna Que perdimos En el camino Pero que estamos Recuperando Jamás Que Dios te bendiga Y te lo juro Te lo juro Esas botas Estarán allí siempre Y esa espada Estará siempre allí Por la verdad Presidente Ahora nos vamos a Maracay Estado de Agua Donde Enilda Garcés Le habla Buenos días Enilda Buenos días Buenos días Enilda Buenos días ¿Cómo está? Hola Bien Enilda ¿Cómo está Maracay? Bueno Con mucha calor A mucha calor En Maracay siempre hace calor Tú sabes que yo viví mucho tiempo en Maracay Sí Pero es hermoso Claro Imagínate tú Toda la vida Media vida Ahí me hice paracaidista Ahí me casé la primera vez Ahí nació Rosa Virginia Mi primera hija Ahí fundé el movimiento bolivariano Ahí nos alzamos el 4 de febrero Bueno ¿Cuántas cosas Maracay? Estaba en ese tiempo en Caracas Maracay Maracay Bueno Enilda Dime Ajá Mire presidente Lo llamo por lo siguiente No me he perdido un programa suyo por la televisión y por la radio Hasta ahora que tuve la oportunidad de hablar con usted Mi problema es el siguiente presidente El año pasado por el mes de octubre ¿Me está escuchando? Sí, sí Enilda Te estoy oyendo Ajá Mire Yo trabajé en la corporación en Corpo Industria Trabajé 4 años En el Por ahí el año pasado En el mes de octubre Yo hice de eligencia para comprarme un apartamento Por política habitacional Yo cotizando Ya tenía ya los 3 años Entonces Hice la deligencia para comprarme un apartamento Una inicial me quitaron de 3 millones ¿Te quitaron la inicial? 3 millones Una inmobiliaria aquí en Maracay Que tiene dos sucursales Se llama Visión Inmobiliaria Visión Inmobiliaria Inmobiliaria, sí El gerente se llama Domingo Padrón Ajá Ajá La persona Los dueños del apartamento Parece ser que se le ha caído ya la venta Con la mía Por segunda vez Ajá Han podido vender Yo no sé qué es lo que pasa ¿Tú viste la inicial hace cuánto tiempo? Lo di el año pasado por el mes de octubre A la inmobiliaria A la inmobiliaria Del señor Domingo Padrón Ajá ¿Y qué ha pasado? ¿No te quieren vender ahora el apartamento? Bueno mi amor Mira pasa lo siguiente Yo tuve casi ya 20 años En matrimonio con el señor Luis Díaz Este señor no me quiso dejar mi apartamento en Caracas Porque hablé con todos los abogados en los tribunales en Caracas Y me dijeron que no me podían dejar ese apartamento Porque eso fue en unión de nosotros cuando nos casamos ¿Y qué te dejó él? Bueno me dijo Oh mire ese me hizo la vida de cuadritum orientar él Pero 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 ¿Qué te dejó? ¿Qué te quedó a ti? O sea Nada No o sea prácticamente fue O sea Los hijos Me hizo la guerra Bueno pues Pero ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Tengo tres ¿De él? Con él Con él Si yo me divorcié Y no te quedó No te quedó nada 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 Materialmente hablando Casa Algo Bueno no 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 corazón Lo que pasó es lo siguiente Repartición de bienes Ajá Entonces una parte para él Y una parte para mi Ajá En Cajafamilia En diciembre del año pasado Me dijeron los gerentes Allí no Señor Enilva Ya no le falta más nada Usted tranquila Que ya tiene ya cumplido ya todos sus requisitos ¿Cajafamilia de dónde? De aquí de las delicias De la gobernación No No Eso pertenece a Vanesco Ah perdón Ya 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 Vanesco Ajá Cajafamilia Ajá Ya Vanesco Ajá Entonces a partir de este año En el mes de enero A partir del 12 de enero Me llamaron para avisarme Que yo tenía paralizado mi crédito ¿Ves? Ajá Entonces porque no Porque no cumplía Entonces me pusieron dos requisitos Para cumplir Eh Un solicitado Un consolicitante Como yo era divorciada En ese tiempo Entonces me dijeron Que tenían que buscar Un consolicitante Con los mismos requisitos Que yo había metido ¿Y de cuánto es el crédito Que estás pidiendo? El apartamento Tiene un precio De 14 millones 400 Pero ya tú pagaste 3 millones 3 millones O sea que quedarían 11 millones 400 Yo le estaba pidiendo A la entidad Los 10 millones de créditos Bueno Yo le voy a pasar este caso Al Banco del Pueblo Para que haga contacto Isbelia con Vanesco A ver que está pasando Con el caso De la señora Gisela Perdón Enilda Enilda Garcés Enilda ¿Me estás oyendo? Sí, lo estoy escuchando Bueno Vamos a indagar A ver que es lo que pasa Con tu caso Ajá Directamente Ajá El otro sería Presidente Que como yo trabajé 4 años En Corpo Industria Usted sabe como está ahorita Corpo Industria Ya está muerta Ya Ya no existe Ellos me dieron la oportunidad Para que yo me fuera Con un crédito El crédito Que me iban a dar allí Era para que yo Entonces Tuviera que conseguirme Un fiador Un fiador Y una garantía Usted sabe muy bien Como les estoy explicando Mis situaciones Con tres niños Mis hijos Son unos niños muy inteligentes ¿Qué edad tienen tus niños? El mayor Yo está estudiando ahorita Cuarto año en ciencia En el liceo Rómulo Gallego En Maracay La niña Está estudiando ahorita Quinto grado En el Simón Bolívar Que ese colegio Simón Bolívar Eso está bueno Pues horriblemente Horrible ¿Dónde queda el Simón Bolívar? El Simón Bolívar Le queda aquí En la avenida Bermúdez ¿Y ese es público? Ajá Es público Por la gobernación Eso está bueno Simón Bolívar De la gobernación Vamos a averiguar El Simón Bolívar Ese colegio Nadie va a visitarlo ¿Y el otro niño? Ajá El otro niño Lo tengo ahorita En el colegio La fundación Que hay problemas Con el director De ese colegio Porque bueno Le han puesto abogado Porque el director Es un tracalero Y es un de todos ¿Y ese es privado? No Ese es del gobierno también Ajá Anotame ahí Eso viene en avenida Aragua Avenida Aragua De la fundación Bueno Vamos a averiguar Esos casos De esas escuelas Porque ese es otro De los graves problemas Que tenemos Ya vamos a hablar Un poco de la educación Pero mira Anilda El caso de Corpo Industria Bueno nosotros decidimos Integrar a Corpo Industria Y yo aprovecho Para darle un saludo A todos los empleados Obreros de Corpo Industria No vamos a votar A nadie a la calle Pero eso hay que reestructurarlo Porque en verdad Estaba carcomido No estaba cumpliendo Desde hace muchos años La función Que debería cumplir Y ahora estamos Estamos reestructurando Todos los entes financieros Para apoyar A la pequeña A la mediana industria A la agricultura Etcétera Pero bueno Ese no es el caso En Hilda Hay un crédito pendiente Vamos a estudiarlo Por el Fondo Único Social A ver si Me imagino que es que Corpo Industria No ha podido cumplir contigo En Hilda Vamos a tratar De impulsar ese crédito Por otra vía Por la vía del Fondo Único Social Porque en verdad Corpo Industria Está ahorita en reestructuración Y creo que va a ser Muy difícil Que ellos puedan cumplir contigo Y con las demás solicitudes Y el caso De tu vivienda Que es un crédito De más peso Vamos a gestionarlo Isbelia Le estoy pidiendo A la doctora Isbelia Sequera Presidenta del Banco del Pueblo Que haga contacto Con Vanesco Que te pida los datos A ti primero Aquí están los teléfonos Isbelia de En Hilda Garcés Para ver Que pasa con tu crédito Para apurarlo Y yo Te pido Isbelia Que me deje un informe De esto Esta misma semana A ver como ayudamos Ojalá Esta señora En Hilda Garcés Sus hijos Su familia Puedan pasar una Navidad Más tranquila Ojalá tengan su crédito Ya ha cumplido Mira dio 3 millones Lo que le quedó Del marido ese Que tuvo Que como ella dice Le hizo la vida Como es A cuadritos De cuadritos Bueno que cosa Pero bueno En Hilda Que Dios te bendiga A ti y a tus muchachos Y aquí vamos Que Dios nos ayude Para poder ayudarte Tenemos que recordarles A nuestros amigos Compatriotas Radio Escuchas Que durante el programa A lo presidente Se han recibido 242 llamadas Hasta el programa anterior Y se han resuelto 208 casos Un récord De la palabra Empeñada De la acción inmediata Faltan casos Por resolver Eso se lo decíamos A alguna gente Que está en la puerta De la radio nacional Tienen desesperación Tienen problemas No se angustien Poco a poco Se irán resolviendo Todos los problemas En el día de hoy Han llamado hasta ahora Ocho mujeres Señor presidente Ocho damas venezolanas Y esto también Es un récord Las damas venezolanas Comunicándose Con el presidente Para tratar De resolver los problemas Vamos a entrar entonces Al segundo tema Del día de hoy Un tema muy importante Hoy es el día De el estudiante Universitario Hoy es el día Ayer se cumplió Un año más Del día del niño Y de los derechos Del niño Hay varias cosas Varios temas Que tenemos que referir En este programa También A los amigos De asociaciones De vecinos Organizaciones No gubernamentales Militantes De organizaciones Del pueblo patriótico Tenemos que informarles Que el correo Del presidente Junto con La asamblea nacional Constituyente Suscribió un convenio Y desde el día lunes En el palacio Legislativo Federal Legislativo Estarán 500 mil ejemplares De la nueva constitución Que ustedes pueden ir A retirar Con una carta Donde conste A que grupo Pertenecen Que personas Se van a repartir Ordenadamente De manera que Todos los venezolanos Puedan tener en sus manos Este proyecto De constitución De la república Bolivariana De Venezuela Presidente Tiene la palabra Para su segundo tema Bueno Parece que llegó La hora del plomo No A algunos periodistas No le gustó La palabra No le gustó Y al monseñor Según vi en prensa Al monseñor Baltazar Porra Baltazar Porra Que no le gustó La hora del plomo Écheme la bendición Monseñor No le voy a echar Plomo a usted Vamos a lanzarle Una flor A monseñor Baltazar Porra Podemos cambiar El nombre La hora de las flores La hora de las flores Entonces De todos modos Yo no sé Si Monseñor Baltazar Porra Presidente De la conferencia Epicopal Venezolana Como la prensa A veces publica Cosas así Y no Tú sabes Que no son exactamente Las declaraciones Yo he sido víctima De ello Creo que muchos Hemos sido víctimas De repente nos malinterpretan O hay una frase Que etcétera Ustedes saben A lo que me estoy Refiriendo perfectamente Pero yo leí por allá En la prensa Que mi buen amigo Monseñor Baltazar Porra Écheme la bendición Monseñor Presidente De la conferencia Epicopal Venezolana Dijo por allí Que Manifestando Como Preocupación Por esto De la hora del plomo Algo así Como esto Lástima Que no tengo aquí El recorte De prensa Pero yo lo leí Y lo interpreté De esta manera Y como estamos En libertad De expresión Pues vamos A utilizar Esa libertad De expresión Monseñor Pareciera que Mostró Pues Monseñor Una preocupación Por la expresión Que aquí usamos El domingo pasado De la hora del plomo Y dijo Según la prensa Según un artículo De prensa Repito Que De las expresiones Del presidente Dependía la paz social Algo así Como esto De verdad Que Eso sería Caer En el pecado Del reduccionismo Imagínate tú Si de la expresión O de la palabra Del presidente Dependiera la paz social Ojalá Dios mío Eso fuera verdad Para yo andar Cantando Día y noche Andaría yo Cantando Por las calles Con un cuatro Con una guitarra Con un arpa Con unas maracas Y cantando Loas A la felicidad A la belleza Y entonces Se supone Que si la paz Dependiera de eso Inmediatamente Se transformaría el mundo Venezuela Venezuela no tendría Excluidos Venezuela no tendría Niños abandonados Venezuela no tendría Tanta violencia Venezuela no tendría Este drama Que tenemos Hoy en día Entonces cuando Hemos dicho La hora del plomo Bueno ya yo lo expliqué El domingo pasado Y a lo mejor No será todos los domingos Cuando haya necesidad Es responderle Con las mismas armas Yo le decía A un periodista Que me preguntaba También Que qué significaba eso Es bueno Significa lo mismo Que decía Bolívar Hace no sé cuántos años La imprenta Es la artillería Del pensamiento Plomo pues El plomo Del pensamiento Las ideas Las ideas Que van Las ideas Que vienen En una especie De combate Ese es un combate El combate Ideológico El combate Por la verdad La libertad De expresión Que viva Así que Es el debate Público A eso me refiero Cuando dije Esa expresión En todo caso Es para aclararle Por si acaso Tiene alguna duda Mi buen amigo El Monseñor Baltazar Porras Bueno fíjate Segundo tema del día Vamos a tomar algunos temas Primero que nada Yo creo que el más importante Es que hoy es el día Del estudiante Universitario Y yo quiero Aprovechar esto Para Enviarle Un Un saludo Comprometido Y un llamado A todos los estudiantes Universitarios De Venezuela Y felicitaciones En su día Este día Tenemos que recordar Que 21 de noviembre Se conmemora La fecha Aquella En la cual Los estudiantes Iniciaron una huelga Contra el régimen De Pérez Jiménez Y En esa ocasión La Universidad Central De Venezuela La tan famosa UU UCB Fue allanada Con tanques Incluso Por eso Ese día De resistencia De lucha Se instituyó En Venezuela 21 de noviembre El día Del estudiante Universitario Y Yo quiero Ratificar Nuestro compromiso Con Cuando uno habla De la educación superior Cuando uno habla De las universidades Realmente La universidad Es un Un instrumento El objetivo Sigue siendo El joven El muchacho La muchacha Que reciban Educación De calidad Por cierto Que la Nueva Constitución Muchachos De Venezuela Ese inmenso Ejército Que conforman Todos los estudiantes Universitarios De Venezuela Yo tengo dos hijas Rosa Virginia Y María Gabriela Estudiando En la UU UCB Allá están Estudiando Haciendo estudios Internacionales Relaciones Internacionales Se la pasan Estudiando No les gusta La economía Chicos Hace poco Llegué Como siempre Pues tarde A la casa Tarde Digo yo A la medianoche No es tarde Ni es temprano Para mí no hay hora Para nosotros No hay hora Pero llegué A esa hora De la noche Y yo siempre Paso por Los cuartos De ellos Pues aunque sea Darles un beso Si están despiertos Saludarlos Un ratito Y no veo Ni a Rosa Ni a María En su cuartito Allá Y me dice Una de las camareras No están estudiando Y llego A su salón De estudio Y estaba un muchacho Más o menos Del tipo de Juan Barreto Así Formido Dos sillas Explicándoles Economía Y me siento Y un ratito allí Y veo la cara De Rosa Virginia Y me dice Es que no me gusta La economía Papá Y María María le gusta Un poquito más La economía Estaban estudiando Las cosas De Las variables Macroeconómicas Que esa cosa Se pone a veces Bien Verdad Fastidiosa Cuando se estudia En teoría Nada más Pero Pero que tiene Mucha importancia Bueno Así que Mis dos hijas Mayores Porque Rosine Ahora están Kinder Se la pasa En Kinder Ahora parece Que no la aguantan Mucho En el Kinder Si Este Están allí Estudiando Rosa Virginia María Gabriela Con ellas Miles y miles Como ellas De estudiantes Universitarios De Venezuela Bueno Es un compromiso Muchachos Pero es un llamado Lo que yo les hago Es un llamado A la lucha Al estudio Por la verdad Y con la verdad Antenoche lo decía En las universidades Hay que hacer una revolución Educativa Cuando hablamos De las escuelas Bolivarianas Estamos hablando De la educación Prescolar Primaria Básica Y vamos a bachillerato Pero en las universidades Hay que hacer un gran esfuerzo Y quien es mejor Que los estudiantes Universitarios Para levantar Las banderas De la dignidad De la verdad De la transparencia En las universidades La autonomía universitaria Que viva Si La defenderemos La fortaleceremos La cuidaremos Junto a ustedes Pero Eso no puede servir De máscara Para que detrás De la autonomía Universitaria Se esconda La corrupción La incapacidad La falta de gerencia La malversación De recursos Este año Hemos hecho Un inmenso esfuerzo A pesar De la crisis fiscal Para reconocer Deudas Al mundo universitario Con la aspiración De que todo eso Que estamos reconociendo Deudas acumuladas A profesores A instalaciones Etcétera Pasivos laborales Vaya en beneficio De la educación Que cada día Haya Mayor Espacio Para los jóvenes Hay muchos jóvenes Sin cupo Por allí Todo joven Tiene derecho A educación superior Universidades Institutos Politécnicos Pedagógicos Escuelas técnicas Y además Educación de calidad A los estudiantes Universitarios De toda Venezuela A que iniciemos Por dentro De las universidades Un proceso Revolucionario Moral Una revolución Espiritual Moral Ética Para poner Las cosas En su sitio Yo voy a hacer Un resumen De algunas cosas Con el saludo A los estudiantes Universitarios De Venezuela Y a todos Los que con ellos Conviven Los profesores Universitarios Los empleados Los empleados De las universidades Los obreros De las universidades Pero por supuesto Que el estudiantado Es el corazón De lo que es La universidad Venezolana La universidad Hay que transformarla Porque la universidad Es el centro De luces De este mundo Nuestro De allí Deben surgir Las mentes Más brillantes Más capacitadas Con mayor calidad Y capacidad Moral Para la lucha Para la transformación Del país Ustedes son Un gran ejército Muchachos Fórjense Así como se forja El acero Prepárense No solo Desde el punto De vista Técnico Científico Sino humano Moral Ético Para luchar Por los demás Ustedes son Los portadores De la antorcha Bolivariana De la nueva Venezuela Llamo al estudiantado Venezolano A que se organice Cada día mejor A que se una Cada día más Saludo a los Dirigentes universitarios Que luchan Por la verdad No a los que Manipulan No al partidismo Que se infiltró También en las universidades Y ha dividido El movimiento estudiantil Por todas partes Reconozco el esfuerzo De los dirigentes Estudiantiles Que ahora mismo En toda Venezuela Luchan por la unidad Del movimiento estudiantil Por la dignificación Del movimiento estudiantil Universitario Yo me cuento Entre ustedes Cuenten conmigo Pero quiero mirar En los próximos años Un movimiento estudiantil Unificado Que luche No Siguiendo directrices De cúpulas De partidos Políticos Que luche Por su dignidad Que luche Por los derechos Del estudiantado Que aporte Al desarrollo del país Por elevar Por elevar la dignidad De los niños La atención De los niños De la calle Los estudiantes De medicina Me los he conseguido Por allá En el alto Orinoco Hace dos semanas De varias universidades Junto a los soldados Y oficiales Junto a los médicos Junto a los indígenas Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes De economía Y sobre todo El doctor El doctor Navarro Héctor Navarro También Profesor De la central De la universidad central Yo no fui profesor De la universidad Pero fui alumno No terminé mi tesis La estoy desarrollando En la práctica Ahora en la universidad Tan querida Y recordada Simón Bolívar Bueno Hemos estado trabajando JJ Montilla El ministro de producción Y comercio Profesor de la universidad Durante muchos años Allá en Maracay En la facultad De agronomía Y veterinaria Todos ellos El ministro Jordani Jorge Jordani Profesor de la universidad Central también Investigador de las sendas Durante muchos años El ministro de ciencia Julio Monte Carlos Genatio Todos ellos Vienen de la universidad No vienen de los partidos Ese es uno de los perfiles De mi gobierno Y yo lo decía En la campaña electoral No voy a ser Gabinete partidista Por compromisos de partidos Ninguno de estos hombres Son hombres de partidos Dirigentes Que yo les di Un cargo Para Un pedazo de la torta Para cumplir un compromiso Uno de los componentes Del gabinete ejecutivo Del gobierno bolivariano Es una alta calidad Científico Técnica Política Y social Vienen casi todos De las universidades Con una gran formación Ahora Todo el gabinete Ha estado haciendo esfuerzos Mirando las universidades Y hemos Estado Repito Tratando De Ponernos al día Al estado Con tantas deudas Acumuladas Yo voy solo a designar O mejor dicho A referirme A algunas de las cosas Que hemos estado Haciendo En este año Algunas Destinadas a mejorar El nivel de vida De los estudiantes Y otras Muchas A reordenar La vida De las universidades Porque Ha habido mucho relajo En esto también Mucho desorden Y ahí es cuando Llamo a los estudiantes A que nos ayuden A que las cosas Marchen Como tienen que marchar En las universidades Por ejemplo Ayer me informaba El ministro de educación El doctor Navarro Y el ministro de finanzas Que hemos conseguido Unos recursos Quiero anunciarlo así Para Algunos Algunos aspectos Pendientes En algunas universidades Del país El comedor De la universidad Del Zulia Por ejemplo Hemos aprobado 500 millones En bonos Que ya están colocados 500 millones De bolívares Para el comedor De la universidad Del Zulia Para completar La dotación Para ampliarlo Y para equiparlo Y que pueda Seguir cumpliendo Eficazmente Con su alta misión De darle Bueno Alimentación A los estudiantes Especialmente De las clases más pobres Que están ahí En la universidad Del Zulia 600 millones De bolívares También colocamos Para la universidad Sur del lago Cuando llegamos Al gobierno Esa universidad Estaba en manos privadas Y estaba abandonada Los muchachos La tenían tomada Protestando No los atendía nadie Pues esa universidad La hemos recuperado Ahora para el Estado La estamos dotando De manera progresiva Y paulatina Y ahora Antes de fin de año Vamos a mandar 600 millones De bolívares Para ampliar Su capacidad Y ya está funcionando Para el Instituto Tecnológico Jesús Obrero Eso queda Aquí en Caracas Y es un instituto De mucha raigambre Que está En Catia En Catia Sí Está Jesús Obrero En los flores de Catia Se le están dando 400 millones De bolívares También Ahora Para estos últimos meses Y para comenzar el año Para atender Insuficiencias No presupuestadas Esta institución Atiende una matrícula De 934 alumnos Provenientes En su mayoría De sectores Humildes de Catia Y está Gerenciada Magistralmente Por la compañía De Jesús Fe y Alegría Así que Esos recursos Para impulsar La educación Universitaria Y superior En varios entes Del país Por otra parte Vamos a Debo anunciar También al país Que hemos Hecho un esfuerzo Para colocar Dinero En bonos De la deuda Y el programa De alimentación Escolar Esto no tiene que ver Con la educación Superior Pero voy a aprovechar Para decirlo Porque ayer me dieron Esta información Antes de irme a Cuba Teníamos el problema De falta de recursos Pero ya los Hemos colocado Y 8 millardos Se han completado De unos fondos De la privateización De la Cante B En un fideicomiso Entre funda escolar Ministerio de finanzas Para el programa De alimentación Escolar Yo puedo decir Hoy ya Que hemos garantizado Los recursos Para la alimentación Este programa Tan importante De los niños En las escuelas Hasta fin de año Porque los recursos Que había No alcanzaban Y yo quiero Ratificarle esto A los venezolanos Nosotros recibimos Un gobierno Quebrado Un estado Quebrado El presupuesto De este año Era reconducido Y fue reducido No alcanzaba Para cubrir Todos los gastos De educación De salud De los empleados Ya comenzamos A pagar los aguinaldos Di las instrucciones Para que antes De la primera semana De diciembre Se paguen los aguinaldos Ya me informaron ayer Y eso me causó Una tranquilidad espiritual Muy grande Que se ha comenzado A pagar los aguinaldos De dos meses De salario Para los empleados Públicos En todo el país Bueno Por otra parte Debo decirles Que Hemos tomado Algunas decisiones Como por ejemplo En la universidad Hay una universidad Por allá en Coro Ayer me informó El ministro de educación Esto Aquí lo tengo La universidad Francisco de Miranda Muchachos De la universidad Francisco de Miranda En Coro Hemos ordenado La suspensión Del proceso electoral Porque se estaba Violando el reglamento Electoral El reglamento Interno Que hay en las universidades Estaban haciendo Unas reelecciones Estaban violando Parte de los reglamentos Electorales Y nosotros Hemos llegado Repito A poner orden Porque había un relajo En esto De las cosas Electorales En las universidades Hemos ordenado La suspensión De las elecciones En la universidad Francisco de Miranda Y pido apoyo A todo el estudiantado Para revisar esto Para reordenar esto Y en el más corto plazo Posible Conducir El proceso electoral Para elegir Rectores Autoridades Dirigencia estudiantil De la mejor manera Porque es que resulta Que así como había Elecciones fraudulentas Durante estos últimos años A nivel nacional Igual Esos vicios Se metieron En las universidades Por otra parte El Debo También Anunciarlo Y asumir La responsabilidad Grandes vicios Se han detectado En la universidad Gran Mariscal De Ayacucho Ordené una investigación A fondo El ministro De educación La Condujo El consejo Nacional De universidades Recibió Un informe Y a través De la oficina De planificación Del sector Universitario La OPSU Que dirige Luis Fuenmayor Toro Reconocido Venezolano De una gran experiencia Dirigente Universitario En su juventud Profesor universitario Toda su vida Ex rector De la universidad Central de Venezuela Está trabajando Por todas partes Anda por Por todo el país Recorriendo Buscando Hablando Con sus equipos Bueno El hizo el informe Se presentó Al consejo Nacional De universidades Y se tomó Una medida De cierre Temporal De la universidad Gran Mariscal De Ayacucho Los estudiantes De la universidad Gran Mariscal De Ayacucho Pido Su colaboración Esto es un cierre Que va en beneficio De ustedes Porque es para Arreglar la institución En un plazo No mayor De dos meses El plazo Mayor es de dos meses Incluyendo por supuesto Diciembre A partir del primero De diciembre Es decir La universidad Y lo hemos hecho Así Para Para que haya La menor Pérdida de tiempo En cuanto a clases Diciembre Y enero Vamos a reestructurar Arreglar una serie A arreglar una serie De vicios Los procedimientos Que se requieren Para ponerse A derecho La decisión La tomó El consejo Nacional De universidades Que es una Institución Autónoma Pero el gobierno Nacional Apoya la decisión Del consejo Nacional De universidades Y pide el apoyo De todo el profesorado De todos los empleados Trabajadores Y estudiantes De la universidad Gran Mariscal De Ayacucho Para que Lo más pronto posible Arranque de nuevo Y eso sí En orden Y cumpliendo Con todos los procedimientos Tenemos otros casos De lo que ha sido La corrupción La ineficacia La degeneración Que se introdujo En el sector universitario El caso Del instituto universitario Santiago Mariño Igual El instituto Tecnológico Isaac Newton Donde quiera Que yo voy Hasta en Macuro Me conseguí Estudiantes Del Santiago Mariño Con sus pancartas Protestando Pidiendo justicia Denunciando Que han sido Robados Que les han quitado No sé cuánto dinero Que ahora no les dan Los títulos Que la educación Es de muy mala calidad Y tienen razón Esos estudiantes Desde el comienzo Les dije El gobierno Va a Acción Acción Drástica En estos casos Porque en verdad Son demasiadas Los Demasiados Los vicios Que se han Apoderado De el sector De la educación Superior en Venezuela Y esa educación Privada Y por eso La nueva constitución Muchachos universitarios Yo los llamo Al sí a todos Porque la nueva Constitución Establece la gratuidad De la educación Universitaria Por una parte Que querían Privatizarla Si nosotros No estuviéramos Aquí en este gobierno Bloqueando La ola neoliberal Ya hubieran Privatizado La educación Superior Tenemos que Restituirla De alta calidad Y con gratuidad La educación Privada Que siga funcionando Pero eso sí Tiene que estar Regulada Por el Estado La educación No puede Dejarse Al libre Albedrío Como si fuera Una simple Empresa No La educación Es algo grandioso Y sagrado Para un pueblo Lo decía Bolívar Las naciones Marchan Hacia su grandeza Con el mismo Paso Con que camina Su educación Entonces La educación Privada Tiene que ponerse Los pantalones Tenemos que Regularla Tenemos que Reglamentarla Porque es una Responsabilidad Del Estado Velar Por la educación De todos Sea pública O sea privada No podemos Permitir Por ejemplo Que a los muchachos Que van a la educación Privada Les cobren Unas tasas O mejor dicho Unas cuotas Tan altas Que los estén Explotando A sus familiares Y además Esa educación Debe estar Debe tener Alta calidad Y debe cumplir Con los requisitos Mínimos Máximos Más bien Diría yo Y las instalaciones De las universidades O institutos Tecnológicos Privados Deben tener Todas Todos los recursos Deben estar Adecuadas Para cumplir Con su altísima Misión Es decir Aulas de clase Adecuadas Laboratorios Profesores Graduados Etcétera Para que los títulos Que emitan Tengan legalidad Y tengan la calidad Que necesita El país La educación Es fundamental Para la revolución Así que El instituto Universitario Santiago Marillo Yo incluso He pedido Que se abra Un juicio Respectivo Así lo dije Antenoche Y lo ratifico Se han tomado Las siguientes Medidas En el caso Muchachos Del instituto Santiago Marillo El 22 de noviembre Eso es Mañana Mañana Se firmará Un convenio Oigan bien Muchachos Del Santiago Marillo Que tanto Me han preguntado Por esto Ya les tengo La respuesta No les tenía Respuesta Ya la tengo Gracias a Dios Y al trabajo Del doctor Navarro Y de todo su equipo Y a la cooperación De muchos venezolanos Se va a firmar Mañana un convenio De cooperación Institucional Entre el Ministerio De Educación Cultura y Deporte Y la Universidad Fermín Toro Y quiero agradecer La cooperación De la Universidad Fermín Toro De su directiva Ese convenio Está dirigido A atender A los estudiantes De Oiganlo bien Muchachos Los estudiantes De derecho Y de comunicación Social Del Santiago Marillo Van a ser Atendidos Ahora Por la Universidad Fermín Toro Mediante programas De acreditación Y pruebas especiales O de suficiencia Ese convenio Lo explicarán Ya en detalle El Ministro De educación Y las autoridades De la Universidad Fermín Toro El día 26 de noviembre El Consejo Nacional De Universidades En Barquisimeto Van a firmar Un convenio De cooperación Interinstitucional Entre el Ministerio De Educación Y el rector De la Universidad Rafael Belloso Chacín Para atender Oigan estudiantes Estudiantes De relaciones Industriales De contaduría Y de administración Del Santiago Marinho Porque realmente El Instituto Universitario Santiago Marinho Tal como está No puede Seguir Dictando Estas carreras Pero los estudiantes No pueden quedar En el aire Nosotros Mientras tomamos Las decisiones Que haya que tomar Con el Santiago Marinho Vamos entonces Con estos convenios A lograr Que la Universidad Fermín Toro Atienda Continúe Dándole la atención Estudiantil Universitaria A los estudiantes De Derecho Y Comunicación Social Y en Barquisimeto Para el caso De Lara La Universidad Rafael Belloso Chacín Relaciones Industriales Contaduría Y administración Del Santiago Marinho Y además de esto Los costos De matrícula Y traslado De estudiantes Debe correr Por cuenta Del Santiago Marinho Eso está establecido En el convenio Por otra parte El caso Esta es una primera Avanzada Para Con esto Comenzaremos A solucionar El problema Del Santiago Marinho De los estudiantes Del Santiago Marinho Ahora voy con El Isaac Newton También Irregularidades Por todas partes Es horroroso Bueno Un convenio Que se está Ya Está en preparación Un convenio Interinstitucional Entre el Ministerio De Educación Que asume Su responsabilidad Y esto es un ejemplo De lo que tiene que hacer Un Estado Por eso es que Algunos están Acusándonos ahora De que estamos Volviendo al estatismo Al centralismo No, eso no es Ningún estatismo Eso no es Ningún centralismo Eso se llama Responsabilidad De un Estado Democrático La educación Es un derecho Inalienable De los De todo ser humano Y cuando Y cuando la educación Privada Cae en crisis Como el Isaac Newton Cayó Pues uno no puede Dejar en la calle A los estudiantes Ni permitir Que los que De los empresarios Que dirigen Ese instituto Se vayan Con la cabulla En la pata Como dicen allá En mi pueblo No, hay que poner Las cosas En su sitio Si hay que meter Preso a alguien Pues alguien Deberá ir a prisión O pagar por los daños A tanta familia Y a tantas juventudes Pero mientras tanto Estamos tomando Decisiones Cooperación En el caso De Isaac Newton Decía yo Entre el Ministerio De Educación Y el Instituto Monseñor Arias Blanco Para dar atención A estudiantes Del programa De profesionalización Docente Del Instituto Isaac Newton En los estados Anzoategui Oigan estudiantes Del programa De profesionalización Docente El PRODO Allá en Anzoategui En Miranda En Aragua En Carabobo En Cogedes Y en Yaracuy Les van a dar atención A partir de ahora En el Instituto Monseñor Arias Blanco Van a continuar allí Mientras se reestructura Y se pone a derecho El Instituto Tecnológico Isaac Newton Igual va a pasar Con los estudiantes De las carreras Educación integral Y preescolar Aquí van a salir Beneficiados 4.850 estudiantes Vamos también A tomar Medidas complementarias Como esta Vamos a autorizar Al Monseñor Arias Blanco Instituto Monseñor Arias Blanco Para dictar Carrera de educación Preescolar En este caso único Y mientras se solucione Esto es una emergencia Pues El Instituto Arias Blanco No tiene autorización Para dictar carreras De educación preescolar Pero se lo vamos a dar Para que atienda A los estudiantes De Isaac Newton Para que no queden En la calle Y para que no pierdan Ni un solo día De clase Y además Se procedió a abrir Un expediente administrativo Por todas las irregularidades detectadas Y eso va a pasar A los tribunales Porque ya basta No podemos permitir Que se juegue Con la educación Eso es jugar Con el futuro de Venezuela Ningún instituto privado Podrá hacer de las suyas Mientras esté aquí Este gobierno bolivariano Y revolucionario Que tiene una responsabilidad Con todos los estudiantes Universitarios de Venezuela A los cuales llamo A la lucha A la unión Y al trabajo Y al estudio Para que salvemos a Venezuela Además de eso Hay un programa especial Para atender Trece mil Ochocientos estudiantes Del programa De profesionalización docente Del resto del país Se nombró Una comisión especial Este es el mismo programa El PRODO Trece mil ochocientos estudiantes No van a perder tiempo Muchachos Todas estas medidas Garantizan Que los alumnos En este mismo mes Serán atendidos En el subsistema De educación Superior Con esto Doy algunas informaciones De lo que estamos haciendo Por otra parte Todas estas manifestaciones Que hubo Paro universitario Hace ya varias semanas Por un retardo En el pago De unas deudas Asumidas por el gobierno Eran deudas viejas A pesar de que no estaban Presupuestadas Las hemos asumido Después de haber vendido Unos bonos A la deuda pública Después de haber hecho Algunos ahorros En el gasto público Hemos puesto Por fin Yo puedo decirle A los venezolanos Que hemos puesto Orden En el gasto público Ahora Ya me han garantizado El ministro de finanzas Ayer El doctor José Rojas Que ya los recursos Están disponibles Y en las próximas semanas Comenzará a pagarse Lo que se debe Del 20% De incremento salarial Para los trabajadores Lo que se debe A las universidades A los profesores Estaremos al día Antes de que el año termine Gracias a Dios Y al trabajo De todos Los que han tenido Que ver Con este problema Muchachos universitarios A luchar por Venezuela A unirnos Y a dignificar Las universidades De toda Venezuela Bien presidente Continuamos con las llamadas Ahora nos vamos a Turmero Estado Aragua De donde nos llama La señora Nayibi De Nardo Señora Nayibi Buenos días Buenos días Buenos días Nayibi Hola Nayibi Hola Este ¿Cómo está presidente? Bueno muy bien Dime cómo estás tú Y la familia Bueno Más o menos Que te noto preocupada Levántese ánimo mujer Sí Tengo una preocupación Verdad muy grande Tengo una niña Que le diagnosticaron Leucemia Linfática aguda Ella tiene Cinco años ¿Verdad? Y el viernes Este Fui con una amiga A una clínica ¿Verdad? Y la doctora me dijo Mire eso Es una bola de billete Me dijo así Porque la quimioterapia Que hay que aplicarle ¿Verdad? Cada sección Va en Creo que entre 800 Un millón de bolívares Y yo realmente No sé Para dónde llevarla Bueno mira Nayibi Oye Me oye mi amor Sí Yo la escucho Primero que nada Óyeme Tú eres católica ¿Verdad? Crees en Dios ¿Verdad? Sí Bueno primero que nada Estamos apegados a Él Toda tu mente Toda 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 tu mente Todo tu cuerpo Ponlo en Dios Levanta tu fe No te desanimes Por Dios ¿Ok? Ajá Haz un acuerdo conmigo ¿Sí? Sí Levante el ánimo Pues Bueno sí Claro Primero que nada Levante el ánimo Ten mucha fe en Dios Pero además A Dios rogando Y con el mazo dando Sí Déjame decirte algo Yo hace Como un mes Y medio Visité a los niños Con cáncer Aquí en Caracas En el hospital ¿Cómo se llama? J.M. de los Ríos Ajá Ahí estuve con ellos Y hablé con ellos Y les llevamos unas cositas Ya le dotamos al hospital Algunas cosas para La quimioterapia Que hacían falta Etcétera Pero yo recuerdo Mira que una doctora La que está allí con ellos Día y noche Una doctora Me dijo Que el cáncer Ese tipo de enfermedades En los niños No tienen Un buen nivel de recuperación Si se hace el tratamiento ¿De acuerdo? Así que Ten fie Primero en Dios Segundo En la ciencia médica Y tercero Nosotros Vamos a lidar conmigo Ahora sí que Para que Dejen esa incertidumbre De dónde la van a llevar De que El boba de billete No Fíjate tú Cómo Cómo se ha Se ha perdido aquí ¿No? Cómo se ha perdido La sensibilidad Una boba de billete Yo quiero decirte Que en Cuba Que en ese pueblo Ese gobierno Que tanto atacan Que siguen comunistas Que siguen comunistas Que más sea lo que sea Un gobierno De un pueblo Y hay que respetarlo Pero en Cuba No hay ni un solo niño Enfermo Que esté pasando Por esa situación En el cual te va a revocar Un billete Una boba de billete Como te dieron a ti Para que lo atiendan Allá se atiende A todos los niños Enfermos Gratuitamente Como tiene que ser Incluso hay niños Venezolanos Que los hemos enviado allá Para que los atiendan Ahora mismo Hay más de 30 niños Con casos graves Que están siendo atendidos Allá Gratuitamente Y eso tiene que saber El pueblo venezolano Para que le agradezcamos Al pueblo de Cuba A los médicos de Cuba Al presidente de Cuba Estos comunitarios Que no solo son Con Venezuela Sino con Muchos países De América Latina Del Caribe Bueno, en todo caso Najimy Tu niño ¿Cómo se llama tu niña? Mi niña se llama Rubí Carolina Arevalo Rubí Carolina Arevalo ¿Ustedes son de Maracayo? No ¿De dónde? Este, yo soy De La Victoria Estoy hablando de Romero Que no es Romero Pero yo nací en La Victoria Bueno, ¿y tu marido? Él es Un nacionalizado aquí Él es colombiano Pero él No ha aceptado Él está como Loco Como le dice La niña La niña no tiene nada La niña no tiene nada ¿Y dónde está tu marido? Él Ahorita Este Él salió Y por eso aproveché Bueno, dale un saludo Y ojalá yo pudiera hablar con él Yo le voy a recomendar A Eva A la gente que está aquí conmigo Que llame a tu marido Para que hablemos con él Porque tiene que tomar conciencia Del problema No puede Tiene que aceptarlo Y lo primero Que hay que aceptarlo Pero diría Dios va a tener fe Ustedes tienen que unirse Tú y tu marido ¿Cómo se llama él? Carlos Alejandro Diría a Carlos Que le manda un saludo Y tenemos que unirse todos Para enfrentar el problema ¿Ok? Si mi hermano Esperaba que mañana en la colonia A tomar Si yo no lo podía A un cárcel Él iba a hablar con usted A la gente Él se llama Manuel Bernardo Él iba Él iba allá Con aquí A la escuela A la escuela Si Él le dijo No Yo le entré Una carta No te preocupes Mira Le llevé todo Mundo Hoy mismo Tiene que estar hoy Mundo Si porque Cada niña Cada día Ella se está Decayendo Ha tenido fiebre Este Ya Entendido En la coyuntura Ella está Pále 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 Bueno Tranquilo Hoy mismo Vamos a llegar allá Ah Hoy mismo Vamos a Yo voy a gestionar En la radio Se va a encargar Vamos a Primero estudiar el caso A ver dónde Yo tengo todos los papeles Que Que a mí me han dado Los exámenes Que se habían hecho Bueno Voy a hacer A la hospital militar En una primera instancia ¿No? Tú te ¿Tú te vendrían allí Para pagar a la niña Hoy mismo? Yo Para donde sea A mí me han dicho Para el contagio De los Ríos Me han dicho Para Valencia Para el hospital De Medula Ocea Pero no sé Cuál es lo mejor Cuál Oye Oye Yo voy a terminar La radio Al momento Que está aquí Va a coordinar Hoy mismo Con el comandante De la división De allá De Maracay De General Barrio Para enviar Por la niña Hoy mismo Y a ver Quien la acompaña De ustedes Para traerla A alguna institución Acá Hoy mismo Eso vamos a coordinar A salir del programa No te preocupes Dios mediante Hoy mismo Tu niña va a estar atendida Y vamos a hacer El plan de recuperación No te va a costar Ninguna bola De billetes Niña Enzo Bolívar Eso es lo que Lo vamos a asumir Porque es una responsabilidad Nuestra Para eso estamos aquí Así que Levántese ánimo Y espera que llegue Carlos Lo vamos a llamar Para hablar con él Y prepárese Para que enfrentemos Con el problema Pídele a Dios Y ten mucha fe Y me da bendición A tu Bueno Gracias Un beso Bien Amén Bien Bien Están con nosotros Hoy Enlazadas emisoras comerciales En todo el país Ellas son Debe caer mundiales En su circuito nacional Radio Capital FM Circuito Unión Radio Radio Rondera Circuito Continente Aquí es 910 Radio Industrial Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM De Barlovento Circuito Diamante De Ciudad Bolívar Radio Baila 113 En Ciudad Bolívar Radio Flash FM En Ciudad Bolívar Emisora Cultural Tachira Radio Difusora Venezuela Radio Luz FM 102.9 En Estados Unidos Ondas del Mar 1380 En Puerto Cabello Circuito Fe Alegría Caracas Maracaibo Guajuanito Y Campomata Radio Musical 94 FM En Estados Unidos Radio Class Estado Cogede Radio Carora FM 1005 Estado Lara Radio Latina En Estados Unidos Radio Sur 95.5 De Camatagua Radio 91.3 FM En Vigía Estado Media Radio Soneda 105.9 FM En la Victoria Radio Sur Radio Tui Estéreo 106.9 FM Ocumare de Tui Radio 1070 AM La Guayna Radio Paraguaná 880 AM Estado Falcón Radio Paraíso Estéreo Estado Galinas Radio Premio Estado Galinas Radio Migración El Estado Sur Son 30 Son 30 emisoras Enlazadas voluntariamente Con el programa Aló Presidente El primer programa De la radio venezolana Programa de participación Donde el pueblo Se comunica directamente Con su presidente Hugo Chávez Tenemos en línea A María de Gómez Desde Marapa Estado Vargas María te escucha el presidente Bueno, buen día Buen día Buen día, María Usted estuvo en el liceo Oren Cuando usted estuvo Aquí en el Estado Vargas ¿Liceos? Ajá ¿Liceos? Oren ¿Nací se oren? Ajá Vamos a notar eso Ajá Pero hubo una niña Que estudia en ese liceo ¿Y qué es lo que pasa En ese liceo, María? Pero cuando usted Tuvo los primeros Cuando usted estuvo Aquí en el Estado Vargas Usted tuvo ese liceo Yo te recuerdo Taba de Una pedida Que necesita en el liceo Pues papeles, pizza Entonces las cosas Yo estuve en ese liceo Sí Yo recuerdo Que fui a los Enauguraron la escuela Coyo Baiana Sí Yo estoy en el liceo Porque el sucibe Hace pasino De quinto año Que estábido saliendo Ah, pero eso no fue este año El año pasado Ah, sí Antes de ser presidente Ya recuerdo Ok Ahora dime Entonces el problema Es que el liceo No tiene nada Ni papel Ni pizza Entonces La directora Está viendo la obligación De que le está pidiendo A los representantes A la colaboración De 16.000 Voy a ver No vamos con la potencia Estuve ahí Tiene que pagar Hasta 100 millones El muchacho Porque el liceo No tiene nada En la misma posición Está el que es Las turitas Las turitas Ajá Está cerca Ahí se pone Sí También están cobrando Ya pasaron A como patroger Están cobrando 10.000 bolígues De colaboración Porque es la misma condición De la misma desintestante A los muchachos Le piden No tiene que mandar Trata cloro desintestante Porque no hay Ni con quien ya lo dice Y como usted Siempre ha dicho Que la plurio Primordial Educación y salud Y que la educación Era gratuita Así es Así es Yo como representante Me notifico Así es Pero tiene razón De notificarte Tiene razón De notificarte Nosotros hemos sido Que son muy firmes Y a los directores De liceo Y colegio Y yo les ratifico Si tienen necesidad De ese tipo Hay que buscar Otras alternativas Díganse al Ministerio de Educación En una oficina especial Para este caso Nosotros haremos Todo lo posible Para que rindan Esos presupuestos Lo importante Es que no se les debe Exigir Como un Como una condición Para que los muchachos Sigan estudiando O se inscriban El pago de matrícula En esta situación De transición De dificultades De todos modos Yo Por supuesto Que bienvenida A hacer la colaboración Si algún padre De algún muchacho Quiere Darle al liceo Una tiza O un desinfectante Para limpiar un baño Que lo haga Voluntariamente Y ahí Yo tengo El problema En manos De las asociaciones De padres Y de representantes Si ustedes Pueden ayudar En algo Al liceo Con un vaso De agua Un estudio En sus hijos Con un desinfectante Con una escoba vieja Porque el presupuesto No alcanzó Háganlo Yo creo que Es una obligación De todos hacerlo Si tienen que pegar Un bloque Para frenar Una pared Que se cayó Vayan Háganlo Sin jodar nada Porque la escuela Es un sitio Como una segunda casa Para nuestros hijos Pero es una cosa Muy distinta A estar Colocando El pago De una matrícula Como condición Para que el muchacho Estudie A eso A lo que me refiero Y en eso Nosotros Por supuesto Vamos a ser Muy firmes De todos modos María Yo voy a ordenar Una averiguación Una inspección Porque son liceos Vamos a coordinar Con el Ministerio de Educación Para que manden Una inspección Y si hay que apoyarlo Con algunos recursos Especiales Pues lo haremos Lo haremos Pero también pido La colaboración Como lo han hecho siempre Los padres Representantes Hasta donde puedan Y aquellos que puedan Pero no pueden ser Obligados Y no pueden ser Repito Requisitos Para que los muchachos Estudien María Gracias por tu información María Y esto Yo le agradezco Mucho a los venezolanos Que por esta vida Nos hagan sus quedas Protesten Se quejen Digan las cosas Para nosotros Ir corrigiendo Entuertos Arreglando cosas Esa información Que ustedes me dan Es muy valiosa Y esa es una De las principales Objetivos De este programa A los presidentes El contacto Directo con ustedes Para que ustedes Los venezolanos Me digan Directamente A mi mismo Cuales son Los problemas Sentidos Y vayamos buscando Entre todos Las soluciones Me está diciendo Teresita Que ya Estamos listos La agenda Del presidente De todos modos Antes de la agenda Yo quiero Los asolados De plomo De todos modos Yo quiero hacer Unos comentarios El nacional Publica hoy Domingo Con Mario Vargas Llosa Este caballero Peruanos Que renunció A su nacionalidad Y se hizo Creo que europeo Español Español Si Se renunció Hay que decir esto Señor Vargas Llosa Ven no te da la batalla Pero falló La promo también Promo hay Promo bien Aquí no Aquí Venga Para acá No crea Usted Que aquí Ya vamos a Prohibir Y a Venezuela Que lo vamos A expulsar De Venezuela No Venga Métase aquí Pero si se va a meter A la batalla Porque parece Que buscan refuerzos Uno de aquí Los Los que se oponen A los cambios Van a buscar refuerzos Y tal Entonces figura Ahí Creo que la gente De ese dice El centro De difusión Del conocimiento Económico Yo conozco Mucha gente De ese dice Pero tengo que decirlo Claramente Se dice En una de las cunas Del proyecto Neoliberal Esa es una verdad Yo he ido allá Yo le conozco Y hemos hablado Ahí está El economista Pues muy conocido Pero en todo caso Es bueno Que los argentinos No sepan El centro De estudio Y la difusión Del conocimiento Económico Es una institución Privada Que se yo Y tiene derecho A existir Pero hay que llamar A cada quien No su nombre Ese es un centro De difusión Del conocimiento Económico Del neoliberalismo Que en el camino Al infierno El que quiera Ese al infierno Agarre el camino Del neoliberalismo Alguien se dice Por ahí Por ejemplo Gente que opina Que es que pone La caja de conversión Una caja de conversión E igualar el bolívar Al dólar Y amarrar La economía Venezolana Al dólar Como hicieron en Argentina Y cometieron Ese tremendo error Bueno Hacemos esclavos Prácticamente del dólar Y perder La poca libertad Y el poco espacio De maniobra Que tenemos Para manejar Nuestra moneda Y nuestras variables Económicas ¿Tú eres economista? No Sí No eres economista Y ya sabes mucho de eso Bueno Fíjate tú Entonces se dice Bueno Creo que tiene Aniversario Felicito Señores Se dice Y están invitando A Mario Vargas Llosa Bienvenido Señor Vargas Llosa Al París Recuerdo haber venido A Ciudad y los Perros Recuerdo haber venido A la Casa Verde Cuando era estudiante En el Chiletato Y haber Estudiado A fondo Lo que es la literatura Esa corriente literaria Que representa Un gran escritor Sin duda alguna Mario Vargas Llosa Era peruano Él renunció A su nacionalidad peruana Y se hizo Español Él renunció A su nacionalidad Peruana Renunció No quiso ser más peruano A pesar de que nació en el Perú Allá en la tierra Un indígena Tierra con la llana De Perú Él tendrá sus razones Pero Pero esto Esto dice algo Es como que yo Diga No quiero ser peruano Y me vaya Y me haga Lunático Quiero ser de la luna Y me voy para la luna Y no quiero ser peruano Habría que preguntarle Yo le haría la pregunta pública Con Mario Vargas Llosa ¿Por qué Renunció a ser peruano? Él renunció a ser peruano Ah, fue candidato Él fue candidato A ser presidente del Perú Se supone que tiene que estar Enraizado con el Perú Y a los pocos años Renuncia A ser peruano Imagínate que siendo presidente Y hubiese pronunciado A ser español Imagínate tú Una cosa que llama Llama a la perfección Al menos Llama a la perfección Al menos Sería porque Casi las elecciones O bueno No quiso ser más peruano Es el bueno Que el pueblo Venezolano lo sepa Porque viene Dentro de pocos días Bienvenido Mario Vargas Llosa Ahora Señora Vargas Llosa Le voy a hablar Por adelantado Porque usted Ha mandado Por adelantado Que el diario nacional De mi buen amigo Miguel Henrique Jotero Envió Envió a Creo que Estados Unidos Envió a alguna parte A entrevistar Envió a dos periodistas A hacer una entrevista especial A Mario Vargas Llosa Y el caballero Vargas Llosa Vuelve a remeter Contra Venezuela Vuelve a remeter Contra Venezuela Yo aquí estoy leyendo La entrevista Que le hace A página completa El diario nacional Y hay cosas Que hay que responder De una buena vez Yo llamo a los venezolanos A que respondamos esto A que respondamos esto Y defendamos Nuestra soberanía Defendamos Nuestra dignidad Ante quien sea Y delante Quien sea Porque este pueblo Se respeta Venezuela Se respeta Ya basta De que nos sigan Abofeteando De que nos sigan Apeleando De que nos sigan Faltando el respeto Y además Los venezolanos Tenemos derecho A darnos El camino Y la vida Que queramos Porque para algo Somos un país Soberano Libre Es independiente Entonces El señor Romario Vargas Llosa Dice aquí Me pregunta Está firmado esto Por Enrique Taremoa Y Andrés Rojas Jiménez Dos periodistas Del diario nacional Que fueron A entrevistarlo Y le hacen Una serie De preguntas Muy interesantes Un buen trabajo Periodístico Sin duda Que vuelve A agregar El prejuicio La inconsistencia Teórica Totalmente Desconectada De la realidad De este caballero De este intelectual Ex-Penuano Significa que Hay intelectuales Que no saben leer Hay intelectuales Que son analfabetas No saben leer La realidad De nuestros pueblos Fíjense ustedes Lo que Dice el señor Mario Vargas Llosa Él dice Que está preocupado Por Por la democracia Venezuela Que está preocupado Y le preguntan ¿Cómo se habla De Venezuela? Dice aquí Le pregunta Uno de los periodistas Y él responde Con mucha preocupación Dice que está Muy preocupado Y le preguntan ¿Qué es lo que Le preocupa? Y dice aquí Responde este caballero Vargas Llosa El ex-Penuano Vargas Llosa Que la democracia Vaya a desaparecer Y sea sustituida Por un régimen Autoritario Mi impresión Dice Es que el régimen Se orienta En una dirección Claramente autoritaria Me temo Me temo que sigue De alguna manera Dice él El siniestro Modelo inambulado Por Fujimori En el Perú Bueno El señor Vargas Llosa Cuando dice esto No sabe lo que está diciendo Y le está faltando El respeto A un pueblo Que está saliendo Del autoritarismo Porque la democracia A la que él se refiere Preocupado Porque vaya a desaparecer Está muerta Y nunca fue una democracia Señor Vargas Llosa Fue un régimen Autoritario Canallesco Cucular Tiránico Genocida Que echó A un pueblo Digno como nuestro A una fosa Terrible A una pobreza Inensa Venga usted Vargas Llosa Y camine por Catia Vaya Plan de Manzano Que estuve Hace dos semanas Vaya Por las esquinas Por las calles De los barrios De Maracay Vaya Por los sububios De Maracaibo Vaya Hacia el alto Y loco Para que vea Los indígenas Abandonados Que ahora Es cuando está llegando Un sistema Un gobierno Democrático Que está velando Por los intereses Del pueblo Vea La realidad Del señor Vargas Llosa Más de la mitad De los niños Fuera de la escuela La educación Por el suelo Oiga este programa Venga aquí Venga al país Para que oiga Lo que dice la gente En las calles Oiga a la señora Que llama De un pueblo De Venezuela Diciendo que su hija Tiene Una enfermedad Muy grave Y que fue A un médico Le dieron Que le hacía falta Una bola De billete Venga señor Vargas Llosa Para que vea Un anciano Abandonado A la buena De Dios Por las calles Y que ahora Cuando estamos Llamando Y restituyendo De su derecho Paulatinamente Cosa que nos Contará muchísimo Pero queremos En la dirección La cual va Este proceso Señor Vargas Llosa Es una dirección Democrática Es una dirección Humanista Me da lástima Me da lástima Usted Señor Vargas Llosa Me da lástima Me va a dar lástima Incluso Cuando venga aquí Y diga lo que va a decir Estoy seguro De lo que va a decir Me va a dar más lástima Para usted Y más lástima aún Por lo que representó En alguna ocasión Para mí Como joven Estudiante Cuando leí La Casa Verde Cuando leí La Ciudad Y los perros Y cuentan otras cosas Bueno Después usted también Entra y le dispara Plomo Y yo le disparo Plomo A usted No se ponga bravo Monseñor Va a pasar por Este plomo Dice aquí Le preguntan En qué sentido Cuando él dice Que Está preocupado Porque El régimen Que yo dirijo Que Hugo Chávez Está diciendo Se orienta En una dirección Claramente autoritaria Dice Entonces el periodista Profundiza Máñez Le pregunta ¿En qué sentido? Entonces respondió La graciosa En que se orienta Cada vez más Hacia un gobierno Centralizado Hacia la figura Caudillista En que le da A la fuerza A la mano A la intervención En la vida política Como si no hubiéramos Aprendido nada De las elecciones De la historia En la que hemos visto El papel tan negativo Tan destructo De la civilidad Que ha jugado La intervención De los castrense En los similes Termino aquí El señor La graciosa Le está faltando El respeto Al pueblo De Venezuela Y a las fuerzas Armadas De Venezuela En una clave Ingerencia En cosas En las que no tiene Por qué estarse De tiempo Porque aquí sabemos Bien lo que estamos Haciendo Además Está diciendo Unas grandes Mendigas Está totalmente Desconectado De la realidad Como un bautista Nosotros estamos Construyendo Una democracia Federal Lo que estamos Acabando aquí En la anarquía Que es otra cosa Muy distinta A la que los partidos Madre y Copey Del cual es muy buen amigo Agallosa Conduero al país Una anarquía Espantosa Una corrupción En gobiernos Locales En alcaldía En gobernación En una Inlegitimidad La destrucción De la unidad Nacional Estamos rehaciendo La nación Con un rey Con una intención Federal Y ahí está En la constitución Nacional Que vamos a aprobar Todos El 15 de diciembre Con patriota Todos Una democracia Federal No estamos Dirigiendo Hacia un rey En centralista Mentira La federación Pero la federación Debe estar Equilibrada Equilibrio Entre el poder Del gobierno Nacional Y los gobiernos Locales No anarquía Que es otra cosa Y los venezolanos Saben muy bien La anarquía A la que hemos llegado En las alcaldías En gobernaciones En consejos municipales En asambleas En legislativas El poder judicial Anda al tiempo Y al tambo Y lo que estamos Es reordenando Un sistema político Para que sea democrático Y en cuanto A los caudillistas Estamos sabiendo Del caudillismo El caudillismo Es un grupo De dirigentes Que condujeron Al país De manera Arbitaria Y autoritaria Durante estos últimos Cuarenta años O incluso Un excandidato Presidencial De año pasado Lo llamaban El caudillo Hasta tanto Así que lo llaman El caudillo Y estos caudillos Civiles Se refiere a mi Por supuesto Cuando hablo Del caudillismo Porque yo estoy Mulego en ser un caudillo Soy un instrumento De un pueblo Y estaré aquí Y estaré aquí Hasta que el pueblo Quiera Los caudillos Son otra cosa Yo soy un luchador Social Yo soy un revolucionario Y soy un soldado Subjeto A lo que diga La mayoría En el pueblo Los caudillos Son otra cosa Pero la gallosa Estaba hablando Quizás además Quizás que tiene Algún Un buen psicólogo Pudiera Hacer algún estudio Porque creo que Estuvieron en una escuela Militar Donde lo maltrataron Un poco Según el mismo Ha contado En la biografía De su vida Entonces Quizás tiene Ese Una cosa Por dentro Aunque algún Buen psicólogo Pudiera haciendo Una regresión A lo mejor Estudiar su infancia En un colegio Militar En el Perú Donde parece Que maltrataron Un poco Quiero decirle Al señor Vargas Llosa Y al mundo Que las Fuerzas Armadas Venezolanas Son una cosa Muy distinta A lo que él cree Que somos Y que le pregunte Al pueblo Hay una encuesta Presidente Por ahí Por cierto Que coloca A las Fuerzas Armadas Venezolanas Como la primera Institución Más apreciada Por su pueblo Fíjate lo que dice Acá El señor Vargas Llosa Además Después Sigue diciendo Del poder Ejecutivo En la eternización Del poder Ejecutivo Dice También dice Que se está Eterrizando El poder Ejecutivo Venezuela Que no van a decir Pero bueno Vamos a ver Lo que llega Obligar Constitucionalmente A las Fuerzas Armadas A politizarse Es una temeridad Una insensatez Miseragallosa Al referirse A la norma Constitucional Que les confiere El voto A la norma Lo primero Lo primero que hay que decir Es que no tenemos Que crees en esto Lo primero Es un asunto De nosotros De nuestra casa En el segundo lugar En segundo lugar A este intelectual Experuano Que en la mayor Parte de los Países desarrollados Del mundo Los militares Tienen el derecho Al voto Incluso en España Donde le escogió Esa nacionalidad Si él se Se Asimilara O algo así Tendría derecho A votar en España En los Estados Unidos En Europa Entonces Que lejos De la realidad Lo cual Lo cual ya desdice Pues de su De su capacidad De analizar Una realidad De su objetividad Para analizar Una realidad Aquí Más adelante Dice Está convencido De que el poder militar Debe estar sujeto Siempre al poder civil Estamos de acuerdo De lo contrario No hay democracia Estamos de acuerdo A las fuerzas armadas Dice Son una institución Enormemente costosa Alimentarlas Mantenerlas Y armarlas Es algo que le cuesta A la ciudadanía Por tanto Deben cumplir Estrictamente su misión Y estar siempre subordinadas A las decisiones De ese poder civil Hay que recordar Que eso no tiene Por qué En eso no tiene Por qué meterse El señor Vargas Llosa Pero hay que recordarle Al señor Vargas Llosa Y a los que lo traen Aquí para que hable Porque no se atreven A hablar Seguramente Que las fuerzas armadas Venezolanas Ahora En esta nueva situación Que tienen un verdadero Comandante en jefe Ahora es que han comenzado A integrarse Al mundo civil Han comenzado Incluso a utilizar Sus recursos Las rutas aéreas Sociales Los aviones militares Andan Transportando Ciudadanos Por todo el país A la mitad de costo Los soldados Los soldados Venezolanos Andan por los ríos Navegando los ríos Llevándole medicinas Atención médica Salud Alfabetización A los pueblos indígenas Que estaban abandonados Por allá Por los grandes ríos Del sur Los militares Andan con sus hospitales De campaña Con sus médicos Sus paramédicos De día De noche Sábados Y domingos Atendiendo enfermos Por todo el país Que estaban abandonados Los militares Andan por todas partes Haciendo escuelas Recuperando escuelas Sin cobrar Un centavo Utilizando Sus propios presupuestos Los militares Andan con sus centenares De vehículos Buscando los alimentos Y llevándolos A grandes mercados Que han abaratado Hasta un 50% El costo De la canasta alimentaria Es posible Que el señor Vargas Llosa No conozca esto Cuando emite Estas opiniones Refiriéndose a Venezuela Refiriéndose a Venezuela En todo caso Pues aquí estamos Respondiéndole a este Caballero ex peruano Y ratificándole Primero Que tiene que Respetar a Venezuela Que Venezuela se respeta Y que Bienvenido será a Venezuela Estaremos muy pendientes De lo que va a decir Porque aquí Sobra quien le responda No solo será El presidente de Venezuela Aquí hay la artillería Del pensamiento Para responder A Vargas Llosa Y a 100 Vargas Llosa Que traigan importados Esta gente está como el Caracas Trayendo importados Saludo a todos mis amigos Caraquistas Bueno Pero están trayendo importados ¿No? Como están tan débiles Aquí internamente Los corruptos Y toda esta gente Que no tiene como Ahora Están trayendo importados Tráiganlos Pero Venga quien venga A Venezuela A tener injerencia En las cosas internas Pues llevará Parte de lo suyo Porque aquí estamos Con el plomo cargado Con los cañones cargados Con esta artillería Del pensamiento Con Bolívar Por delante Defendiendo la dignidad Del pueblo venezolano Defendiendo la dignidad De los soldados venezolanos Defendiendo la dignidad De Venezuela Si en algún momento Venezuela Está tornando Al camino De la grandeza Y de la dignidad Es precisamente Ahora Estamos saliendo Del autoritarismo De 40 años Del caudillismo De medio siglo De la corrupción Del abandono Y de la indignidad Señor Vargas Llosa Y señores que traen Invitado A Vargas Llosa Les hablo Por Venezuela Por los que no pueden hablar Y les seguiré hablando Por ahora Y para siempre Mientras tanto Hermanos de Venezuela Hoy es 21 Faltan apenas 9 días de este mes Y 14 del otro Son 14 y 9 Juan rápido 24 24 23 Corrige 23 23 días para hoy 23 días para que todos Llamo a todos los venezolanos A que se organicen Que nos organicemos La constitución nacional A leerla A discutirla A sacarle copia Que no se quede nadie Sin conocerla a fondo Esta es la constitución Más moderna Y más avanzada De todo el continente Y cuidados Y del mundo En lo social En lo político En lo económico En lo moral En todo el esquema De una patria De un proyecto nacional nuevo Esta constitución Es la base Es el piso Para los próximos 100 años Para los próximos 200 años Vamos pues todos A votar por el sí El próximo 15 de diciembre En el referéndum Para aprobar La carta de nacimiento De la quinta república La agenda La agenda La agenda Hoy Vamos directo Ahora mismo A los Caracas Paso buscando a Marisabel Paso buscando a los muchachos Y nos vamos todos A los Caracas Donde va a funcionar La ciudad De los niños De la patria Ya Hoy vamos a hacer Solo una Una inspección Está trabajando El plan Bolívar 2000 Civiles y militares Reacondicionando Ese gran espacio Que estaba abandonado Para que allí funcione La ciudad De los niños De la patria Es un proyecto Que está Impulsando la fundación Del niño Que dirige Marisabel El fondo único social Que dirige el comandante Fariña El plan Bolívar 2000 El general Cruz Weffer También está trabajando La DICIP Colaborando ahí En el helicoide Acondicionando Unas instalaciones Y yo quiero llamar A todos los venezolanos A que colaboremos Vamos a colaborar Todo para que Existan pronto Varias ciudades De los niños De la patria En Venezuela Esta será la primera Esta será El modelo Será El arranque Del proyecto De los niños De la patria Hoy vamos a inspeccionarlo Precisamente por ser hoy Bueno, se cumplen Diez años De la convención Del niño Luego en la tarde Tendremos Gabinete ejecutivo Trabajaremos en la tarde Y en la noche Tomando decisiones Estudiando los proyectos Estamos dándole forma A una serie De proyectos sociales Económicos Yo felicito A todos los miembros De mi gabinete Que están diariamente Trabajando Evaluando La situación La problemática social Política Económica Dándome recomendaciones Y tomando decisiones Mañana 22 Iremos Al estado de Aragua Vamos a inaugurar Una escuela bolivariana En las peonías Yo recuerdo este caso Hace como 4 o 5 meses Más Llegaron unas Unas maestras Con unos niños Al palacio de gobierno Los atendimos Y me dijeron Me trajeron fotos La escuela en el suelo Los niños viendo clase Debajo de una mata de mango Sin agua Bueno Aquel desastre Una escuela que Debajo de las matas de mango Sin pupitra Los muchachos sentados Encima de pedazos de madera Me trajeron la foto El ministro de educación Héctor Navarro Se fue al sitio Me dijo que tuvo que llegar Hasta en una mula Estado Aragua Arriba Por de la colonia Tobar Hacia arriba Las maestras tienen que irse a pie De la colonia Tobar Hasta la escuela Todos los días En inviernos intransitables Por el barro Bueno Hemos hecho un trabajo Y ahora allí funciona Una escuela bolivariana Se construyó El plan Bolívar 2000 El Ministerio de educación Y allí está Las peonías Mañana estaremos allá Y yo me sentiré muy feliz Con aquellos niños Aquellas maestras Después de varios meses Inaugurar esta escuela bolivariana Luego vendremos Tendremos algunas reuniones Cuentas con ministros En la mañana Mediodía En la tarde Me van a hacer la exposición Del plan Zamora 2000 Del cual vengo hablando Hace varias semanas Aún lo estamos trabajando Pronto lo anunciaremos al país Pero en el año 2000 Arrancaremos Seguirá el plan Bolívar 2000 Y ahora vamos con el plan Zamora 2000 Plan de desarrollo Plan de impulso Plan de empleo Plan de producción Zamora 2000 Zamora 2000 En honor al general Zamora Aquel que cantaba Tierras y hombres libres Luego en la tarde Estaremos escuchando Escuchando y Analizando la exposición De varios proyectos El proyecto De los bitúmenes Del Orinoco Vamos a Organizar Y a impulsar Una empresa Así como está PDVSA Vamos a impulsar La empresa Que va A explotar A comercializar Y a vender La orimulsión Pero la vamos a La vamos a Independizar De PDVSA Para darle vida propia A VITOR Que significa Bitúmenes del Orinoco Como ustedes saben La orimulsión Es un producto Venezolano Los chinos La están pidiendo La India La está pidiendo El Asia La está pidiendo Europa La está pidiendo Y necesitamos Es un proyecto Estratégico Que va a generar Empleo Desarrollo Ingresos De divisas Al país Bitúmenes del Orinoco Mañana Me va El presidente De PDVSA Y la gente De VITOR A exponer El proyecto De una nueva empresa Bitúmenes del Orinoco El martes Estaremos En la mañana Dedicaremos Varias horas Con el gabinete Social A estudiar El problema De los pasivos Laborales Acumulado Durante décadas Nosotros Aunque Hemos heredado Este problema Bueno Tenemos que solucionarlo No vamos a seguir Corriendo la ruga Que es lo que hizo Durante años Hicieron todos Los gobiernos anteriores Y le deben Eso si es un bojote Billete Como dijo la señora A los trabajadores Venezolanos A los jubilados Yo he ordenado Que seamos Creativos Pero tenemos Que pagar En un plazo Por supuesto Prudencial Estos pasivos Acumulados Con dinero O con tierra O con acciones O con edificios Con lo que sea Pero el Estado Tiene que asumir Su responsabilidad Y nosotros La estamos asumiendo Así que a los Trabajadores Venezolanos A los jubilados A los pensionados Tengan la certeza De que estamos Trabajando Buscando Soluciones Inventando Soluciones Pero nosotros Antes de entregar El gobierno Habremos Y eso es un compromiso Con ustedes Cancelado Lo que hemos llamado La deuda social Vamos también A estudiar mañana El problema De la deuda externa Por la mañana Es un problema Serio Lo hablamos En Cuba La deuda externa Venezolana Se lleva Se llevó este año Fíjense ustedes Que dentro de pocas semanas Vamos a pagar Mil quinientos millones De dólares Ahora El último pago De este año Hemos cancelado Sin falta La deuda externa Pero el problema De la deuda Sigue siendo grave Para Venezuela No es tan grave Como para Ecuador Por ejemplo En Ecuador El presidente Mawad Me lo acaba de explicar Allá en Cuba A todos nosotros Nos explicó Tuvo que tomar La decisión De detener Los pagos De la deuda Porque la deuda externa Bueno Los compromisos De deuda de Ecuador Son más altos Que el presupuesto Disponible Y como Va a cerrar la casa Y los niños Y la educación Y la salud Va a permitir Que Ecuador Entre en una guerra social Por el pago de la deuda No, ahí es cuando Un presidente Y yo apoyo A Jamil Mawad Es un buen muchacho Un buen hombre Muy joven Está comenzando Con grandes dificultades Producto De los gobiernos Estos A los que Vargas Llosa Seguramente defiende Como las democracias De los últimos años El desastre De los últimos años Entonces El problema de la deuda Nosotros no lo perdemos de vista Estamos hablando Con el mundo Y estamos buscando Soluciones Bueno Luego analizaremos La problemática Política del país Ustedes saben Yo tengo que ir Previendo cosas Como esta Teresita Tenemos que nombrar Un vicepresidente De la república Tengo que empezar Yo a Así que mañana En la noche Me estaré Concentrando Con mi equipo Político De asesores políticos Para comenzar A prever Lo que está Además Bueno Además de eso El 15 de diciembre Vamos a hacer el referéndum Y aprobaremos La nueva constitución Pero yo acepté Como lo dije Antenoche Y lo ratifico Vamos a elecciones Está bien Porque Hay sectores Que dicen Que Así como los gobernadores Hay que Relegitimarlos También al presidente De la república Está bien Yo lo acepto Para que No vayan a decir Que estamos haciendo Trampa No, lo que es igual No es trampa Bueno, vamos El próximo año Entonces vamos a elecciones Pues estoy de acuerdo Vamos a elegir Otro presidente A lo mejor viene Frijolito por ahí Repotenciado Que se yo Yo voy a la batalla Desde ya Me lanzo de candidato Para el próximo Período constitucional Para los próximos Seis años de gobierno Me lanzo de candidato La asamblea Constituyente Ya verá A ellos Cómo solucionan El problema Pero esto es Para darle cabida A todas las manifestaciones Y todos los pedimentos De relegitimación Está bien Hay una nueva constitución Ahora es un nuevo Período de seis años Que requiere Relegitimar al presidente Estoy de acuerdo Pero igual Habrá que hacerlo Con todos los gobernadores Con todos los alcaldes El congreso Desaparecerá El 15 de diciembre Y habrá que elegir Una asamblea nacional Para el próximo año Creo que esto es necesario Creo que esto es muy sano Y habrá que hacerlo Rápido Habrá que hacerlo Antes de que termine El primer trimestre Elegir a todo el mundo Presidentes Gobernadores Alcaldes Etcétera La nueva asamblea nacional Para que entonces Tengamos el equipo Porque hoy no tenemos equipo Hoy no tenemos equipo Gobernadores por allá Con un desastre Que no tienen ningún liderazgo Que no atienden a la gente Y la gente se tiene que venir Al palacio de gobierno A pedir viviendas A pedir justicia Alcaldes que no le hacen caso A nadie Anárquicos Parece que estuvieran por allá En el caudillismo local Ahí si hay un caudillismo Bueno vamos a hacer el equipo De nuevo Y yo pido a los venezolanos Que tengamos la sabiduría Para elegir a los mejores Si ustedes creen Los venezolanos Que ya yo cumplí Con este año de gobierno Bueno Adelante Yo no tengo ningún problema A mi no me importa Para nada mi vida Ni mi destino personal Me importa ser un instrumento De un proceso Si ya bastó Un año de gobierno Para darle paso A la asamblea constituyente Para hacer la otra constitución Y para medio equilibrar el país Y los venezolanos dicen Chávez ya está bueno Adelante Yo no tengo ningún problema Me iría a jugar béisbol A dar clase En alguna escuela bolivariana Sería feliz Con 100 niños Enseñándolo Todo lo que yo pueda Pero eso lo decidirán Los venezolanos En sus manos está Esa posibilidad Así que preparémonos para eso Y mañana El día martes Estaremos analizando Ese escenario político De diciembre El referéndum Y lo del próximo año Luego el día miércoles Estaremos trabajando Gabinete Agenda Revisando agenda El jueves El jueves Esto es muy importante A las 8 de la mañana Iniciaremos un operativo Salud Caracas Vamos a un operativo Del plan Bolívar 2000 Cívico militar Por los barrios de Caracas Un operativo de salud Para atender A los más necesitados Atención médica Gratuita Medicinas Y tratamiento permanente Esto lo Comenzaremos el día Jueves 25 Plan de gratuidad De los servicios de salud Esto Esto Permanecerá O se extenderá El jueves El viernes Igual en Caracas El sábado Y hasta el domingo El día sábado 27 Vamos a Maracay A las 6 de la tarde A inaugurar Los Juegos Nacionales Juveniles Como costó Pero gracias al esfuerzo De tanta gente Yo felicito Al comandante Raúl Salmerón Quien jugó tercera base En Cuba Por cierto El presidente del IND Amigo de toda la vida Presidente del IND Como costó Porque no estaba En el presupuesto No estaban Las instalaciones terminadas Tuvimos que trabajar Muy duro Gracias a Dios Los Juegos Nacionales Se inaugurarán Jóvenes de Venezuela A Maracay A los Juegos Nacionales Juveniles Y que gane el mejor Allí estaremos En la inauguración En Maracay El próximo sábado 27 de noviembre Un año más De la rebelión Militar del 27 de noviembre Del 92 Se cumplirán 7 años Y lo conmemoraremos Con los Juegos Nacionales Juveniles En Maracay Es posible que ese día Viajemos al Estado Apure Estamos revisando también Esa agenda para Apure Para impulsar el desarrollo Continuar impulsando El desarrollo del eje Apure-Orinoco Y el proyecto De la Palma Aceitera Que va para los Estados Zulia Apure y Monaga En una primera etapa El domingo 28 de noviembre Terminando el mes Estaremos A las 9 de la mañana Desde La Vega Estaremos en la parroquia La Vega A los presidentes Saldrá desde La Vega Paisanos Compatriotas de La Vega Porque ese día Allá en La Vega Y en toda Venezuela Arrancará El proyecto deportivo Bolívar 2000 Vamos A una ofensiva Con el deporte El deporte De masas El deporte En los barrios El deporte En las escuelas El deporte En los campos Donde quiera Que haya gente Vamos a hacer deporte Tu puedes jugar algo Juan Si ya tengo el equipo Montado De pelota de goma Que le dije la semana pasada De pelota de goma Organicen Las mujeres Organicen equipo Equipos De carreras Por cuanto corres tu Teresita Tu corres 100 metros Detrás del chino Cuando se te escapa Organicense Vamos a hacer deporte Todos Bueno no hay viejos Los que son menos jóvenes Vamos Ustedes vieron Como Fidel sacó Aquellos viejitos Ellos eran disfrazados No eran ninguno viejitos Pero vamos A jugar Que papagayo El trompo La pelota de goma El deporte De competencia Vamos a hacer torneos Vamos a utilizar Todos los campos deportivos De todos los cuarteles De Venezuela Se van a abrir A los jóvenes Y a los niños Todas He dado la orden A los militares Todas las escuelas De educación física Y deportes De las fuerzas armadas Se van a poner a la orden Del plan deportivo Bolívar 2000 En todo el país Las guarniciones militares Solicito ayuda A las gobernaciones Solicito ayuda A las alcaldías Solicito ayuda A las comunidades Porque hay que hacer Un gran esfuerzo Hay que dotar De materiales deportivos A los pueblos A los jóvenes A los liceos Hay que hacer competencias Interbarrios Yo recuerdo Cuando era muchacho Que jugábamos béisbol El barrio Donde yo vivía En Barinas La Rodríguez Domínguez Contra el barrio El cementerio Recuerdo Había un barrio Llamado El aserradero El campo Era un tierrero Muy flojo allí Y había una táctica Uno bateaba Un rol en Alcior Por ejemplo Y entonces salía Arrastrando los pies Para que se levantara Aquel tierrero Y la pelota No se veía Y se perdía La pelota se perdía En la tierra Chico Y uno a veces Llegaba a Jón Y la pelota Estaba ahí mismo Era la picardía Hacíamos torneos Interbarrios Y inventábamos trofeos Con madrina Las muchachas bonitas Uno las llevaba Y las ponía De madrina Y desfilábamos Y así se iba haciendo La comunidad El amor Entre nosotros La hermandad Y se acaba La droga Se acaban Los niños abandonados Poco a poco Vamos sacando La juventud De un marasmo El deporte Es vida El deporte Es hacer patria Como dice Un viejo dicho Así que Gracias al proyecto Bolívar 2000 Gracias a los militares Deportistas Gracias al IND Gracias al Ministerio de Educación Cultura y Deporte Por Está listo Vamos a arrancar El domingo 28 Allá en La Vega Con el programa Saliendo desde allá A lo presidente En la parroquia La Vega Y en todo el país El proyecto deportivo Bolívar 2000 Son las 11 Y 36 Minutos de la mañana Queridos amigos Nos vamos A la ciudad De los niños De la patria A los Caracas Un abrazo Para todos Y allá vamos Venezuela será digna Y grande de nuevo Dios mediante Hasta aquí señoras y señores El programa número 21 De A lo presidente Este espacio Se repetirá A las 9 de la noche Por las antenas Informativa 1050 Y Popular 630 DRNB La radio de la información Para ustedes Teresa Maniglia Aire Briseño Julio Cabello Y Roberto Ruiz En la producción En los controles Pedro Izaguirre En la antena informativa María Teresa Baisager En la coordinación Con la prensa Osvaldo Pino Y Glenda Bustamante En la dirección De ingeniería Gustavo Farías Y Marcos Beraza Y como moderadores Juan Barreto Y quien les habla Miguel Ángel Cariel Recuerden que el próximo domingo Estaremos en la vega Por su atención Muchísimas gracias Venezuela Muy buenos días R.N.B. La radio de la información Presentó Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo Aló presidente Una transmisión en directo Del presidente con su pueblo Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente El programa de todos los domingos Con señal libre Para todas las emisoras del país Vía satélite InterSat 806 Aló presidente Solo R.N.B. La radio de la información Podía hacerlo Quiero comprar mi casa Mi carro Una computadora Tengo mis sueños Y no sé qué pasa El dinero no me alcanza Quieres comprar Y no has podido No sabes qué hacer Ni a dónde ir Ahora tenemos La alternativa A tus posibilidades Credivienes Una cooperativa social De compra programada Que te permite comprar Lo que desees Sin inicial Sin interés Sin papeleo Con Credivienes Compras de todo Llama al 025432711 Visítenos en la avenida Universidad De Chorro a Coliseo Edificio Zulia Nivel oficina Número 2 La hollada Caracas Si no tienes bienes Con Credivienes Lo obtienes Si es así Ya tengo mi carro Credivienes Credivienes Si estás estresado Y agobiado Por problemas Si te sientes Cansado Y sin energía Y sin ganas De seguir luchando Revitalízate Con Ruso Olimpik El adaptógeno Antiestrés Según la farmacopea rusa Incrementa La habilidad física Y mental Durante momentos De fatiga Y es avalado Oficialmente Por el comité Olímpico ruso Para reducir El estrés De la alta competencia Gánale a la crisis Con Ruso Olimpik Con renovadas fuerzas Los empresarios Del país Están recibiendo El respaldo De la primera institución Bancaria En apoyar La pequeña Y mediana industria Sin importar El tamaño De su proyecto Ven como Sus ideas Son impulsadas Hasta convertirlas En realidad Este apoyo Reactiva El aparato productivo Del país Contribuyendo Con el bienestar social Del venezolano Banco Industrial De Venezuela Construyendo La nueva Venezuela Su más firme aliado La nueva Cadafe Está ejecutando Un plan de inversiones En todo el país Por más de 200 mil millones De bolívares Para mejorar La cobertura Y la calidad Del servicio eléctrico En el corto plazo Pagar a tiempo Tu factura De electricidad Facilitará La ejecución De las inversiones Necesarias Para que puedas Recibir Un servicio De energía Seguro Y confiable Cadafe Y sus empresas Filiales Se transforman Para servirte mejor Para la nueva Cadafe Lo importante Eres tú En la boutique Del sonido Sin tarjeta de crédito Con solo 9.995 bolívares De inicial Y en solo 20 minutos Su electrodoméstico Se lo lleva ya Neveras Lavadoras Televisores VHS Y equipos De audio Todo eso Lo puede conseguir En la boutique Del sonido Avenida Francisco Solano Con calle Negrín Centro residencial Solano En la boutique Del sonido Usted Tiene la palabra Estamos acercándonos A la escena De un crimen Que se comete Impunemente Todos los días Del cual Todos somos Víctimas Y culpables Cada gota De agua Que se desperdicia Es un atentado A la vida Cuida el agua No seas cómplice De este crimen Hidrobén Y sus empresas Hidrológicas Usted está en sintonía De RNB Radio Nacional La voz de Venezuela Para todo público No seas cómplice No seas cómplice No seas cómplice Gracias.